de la mañana de este miércoles 24 de abril, así despierta Canarias con esta preciosa estampa del amanecer que nos llega desde la costa de Wimar en la isla de Tenerife desde Punta Prieta en una jornada que arranca con algunas nubes sobre el mar, una ligera brisa, mar en calma y 18 grados de temperatura. Buenos días Canarias, los grupos del Parlamento Regional ya conocen de boca del propio gobierno de Canarias cómo camina la reforma para el reparto obligatorio de menores migrantes por todas las comunidades de nuestro país. El presidente Fernando Clavijo se ha reunido con todos los portavoces para contarles cómo marcha esa negociación con el Estado. Todos los grupos, salvo Vox, apoyan que haya un cambio legal y celebran que Moncloa esté dando esos pasos. Sin embargo, ya hay algunas comunidades que están criticando que sólo Canarias y el Estado estén negociando esa reforma de la ley de extranjería. Estas regiones piden que se hable con todas las comunidades, mientras el ministro Ángel Víctor Torres lanza la pelota al tejado del Partido Popular y advierte de que sin su apoyo, sin el apoyo de los populares no habrá reforma. Es nuestro sonido del día. Que esta modificación no saldrá adelante si no la vota el Partido Popular, en el Congreso y en el Senado, porque es una cuestión de Estado. Convocar los órganos sectoriales convenientes y tener una reunión más fluida con las comunidades autónomas para hablar de esta historia. Sin tener en cuenta el resto, cuando las consecuencias sí que las pagamos el resto, pues conocen la opinión de la Junta de Andalucía. Más asuntos. La Consejería de Educación quiere bajar las ratios, el número de alumnos y alumnas por aula a partir del próximo curso. Así se lo ha dicho a los sindicatos. Eso sí, según el gobierno regional, por ahora no se podrá aplicar a todos los niveles educativos. Además, propone la contratación de en torno a 200 profesores y profesoras. En unos minutos hablamos de todo ello y también del nuevo protocolo contra el calor con el consejero Poli Suárez. Y ya hay mesa para negociar. Un nuevo convenio colectivo para el campo canario, gobierno, patronal y sindicatos ya la han constituido. El actual convenio está caducado. Atención, desde el año 2018. Los representantes de los trabajadores piden actualizar los sueldos, pero los empresarios lo ven muy difícil. Enseguida hablamos con las dos partes. El problema de la vivienda nos deja un nuevo dato. El Banco de España calcula que en nuestro país faltan en torno a 600.000 casas. Aquí, en las islas, el gobierno regional saca una nueva línea de ayudas para una alternativa más rápida que la construcción tradicional, las viviendas modulares prefabricadas. Se llama Patilla. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, Antonio. Buenos días. Canarias es uno de los problemas que más preocupan a los canarios. No hay prácticamente vivienda y la que hay es inaccesible. Por eso, como decías, el gobierno de Canarias quiere fomentar la adquisición de suelo y también la de viviendas modulares. En unos minutos vamos a visitar el interior de una de esas casas y vamos a conocer cuál es el protocolo para adquirirlas. Y bien dice el refranero popular que más vale prevenir que curar. Estar preparados para las emergencias es fundamental. Por eso, en las palmas de Gran Canaria se va a hablar hoy de estrategias a la hora de usar los medios aéreos en la extinción de incendios forestales. Luis Muro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, se va a celebrar esa conferencia para el uso, las estrategias en el uso de los medios aéreos, sobre todo helicópteros, en la extinción de incendios forestales. Y estarán presentes por los dos actores principales en esas tareas de extinción, las instituciones públicas y también las empresas relacionadas con la aeronáutica. Los objetivos principales son dos. Por un lado, el afrontar nuevas estrategias de cara, por ejemplo, a fenómenos meteorológicos extremos que se están empezando a sentir con el cambio climático y también conciencia a la ciudadanía de la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente. En unos minutos conoceremos detalles de esta conferencia que se celebra aquí en el Museo de la Ciencia y Tecnología de las Palmas de Gran Canaria. El excesivo ruido no solo es desagradable, sino que también es dañino para la salud. Se calcula que cada año la contaminación acústica causa 12.000 muertes prematuras en toda Europa. Provoca pérdida de audición, pero también problemas de corazón y trastornos neuronales. Hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido. Luego hablamos con la federación que lucha contra el exceso de decibelios. Y saludamos a Carlos Santana, portavoz del 112 Canarias. Carlos, buenos días. ¿Algo a destacar? ¿Alguna incidencia en las últimas horas? Buenos días. Pues sí, la incidencia más importante tuvo lugar a última hora de la tarde de ayer en el municipio lanzaroteño de Tía. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un varón de 53 años que entraba en parada cardiorespiratoria al caerse en la zona de piscina de un complejo de apartamentos. Tras revertir la situación, fue evacuado en estado crítico a un centro hospitalario. Y durante la madrugada se han registrado dos incidentes, también de cierta importancia. El primero de ellos, en torno a los dos de la madrugada, se declaraba un incendio en el barranco de Cañaveral, en la zona Lomito-Fragoso, en San Sebastián de la Gomera. El fuego, que afectó unos 500 metros cuadrados de superficie, está controlado, pero no extinguido. Y sobre las tres de la madrugada se declaraba otro incendio, en este caso en una vivienda, en el municipio tinerfeño de La Laguna, en el que resultaron heridas de carácter leve dos personas. Y ya por último, a primera hora de la mañana de hoy, un coche colisionaba contra un muro en la carretera Gran Canaria 310, que conecta Tafira con Almatricha en las palmas de Gran Canaria. Sus dos ocupantes resultaron heridos de carácter leve. Ha sido una noche con mucha actividad para los servicios de emergencia. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días. Y comprobamos también en este punto de la mañana los números premiados en los sorteos de lotería celebrados anoche. Comenzamos con el número agraciado en el sorteo de la once, el setenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho, serie veintiocho. Seguimos con los números premiados en la Bonoloto en la combinación. Ganadora nueve catorce, veintiuno, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. Complementario el treinta y ocho, reintegro el cero. Y en los deportes, el baloncesto acapara focos esta misma semana. Un equipo de las islas, el Lenovo Tenerife, aspira nada más y nada menos que a ser campeón. Fati, ¿qué tal? Buenos días. Campeón de la Champions, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Una competición que arranca el viernes, el partido de Lenovo a partir de las cinco de la tarde ante el peristerio griego. Un choque que van a poder seguir aquí en directo en Televisión Canaria, la expedición amarilla aurinegra que viaja hoy junto a los aficionados y un equipo de esta casa que nos va a traer todos los detalles. Por otra parte, hablamos de motor porque ayer se presentaba el Rally Islas Canarias, es la tercera prueba del regional de asfalto que se celebra la próxima semana en la isla de Gran Canaria. Ya tenemos también la lista de inscritos. Y hoy, en el tiempo de deportes de Buenos Días, Canarias, vamos a hablar de un evento que se celebra el sábado en la Laguna, Fighting from the Sea. Boxeo, Muay Thai, estaremos con el organizador y uno de los luchadores. Apunten nuestro número de WhatsApp, el 679-77-3238. Pueden escribirnos para contarnos si ha ocurrido algo en su barrio o si tienen alguna denuncia social, vecinal que hacer también, pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Hoy es miércoles, 24 de abril. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí, en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Estamos ya en el Ecuador de esta semana laboral. Vamos a comprobar cómo reciben este miércoles en otro rincón de nuestro archipiélago. En este caso, nos situamos en la isla de Gran Canaria. Estamos en el entorno de la plaza Islas Canarias, en la capital, en las palmas de Gran Canaria, donde a esta hora parece que tenemos cielo bastante despejado. Si alguna que otra nube vemos al fondo, 17 grados de temperatura y una ligera brisa. Pues en cuanto al tiempo, hoy será la jornada más veraniega de toda la semana. Van a subir un poco más las temperaturas y no es descartable algún valor superando, atención, los 28 grados en puntos del suroeste de las islas más montañosas o en zonas de interior y la mitad sur de Fuerteventura. En el cielo veremos menos nubes, algunas de tipo bajo por el norte y pinceladas de nubes altas hasta el mediodía. En la mitad occidental, en el resto, cielos poco nubosos o despejados bajo el régimen de los alicios. Viento del nordeste moderado en costas, más intenso en las zonas habituales de aceleración por la tarde. Soplará de componente norte flojo en cumbres, siendo del oeste en La Palma y Tenerife más intenso en el Teide. Y en el mar va a predominar la marejadilla en las costas del sur y la marejada en el resto, aunque las zonas más grandes no alcanzarán el metro y medio de altura por las del norte. Estamos ya juntos, como todas las mañanas, a repasar las primeras páginas de los periódicos. Las portadas abrimos nuestro kiosco de prensa y hoy comenzamos ese repaso poniendo la mirada en los titulares destacados para el periódico Canarias 7. El alquiler vacacional teme que la futura ley canaria destruya 48.000 empleos. Advierte de la contradicción del Partido Popular al promover lo mismo que en Cataluña vio como inconstitucional. Y fotografía para la casa de la condesa en Ginámar, que arde otra vez, los vecinos denuncian el abandono de este patrimonio que por desidia municipal, dicen, y el alcalde de Telde admite que no será fácil buscar una solución. Seguimos con los titulares más destacados del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas. Toque de atención al modelo turístico de masas. El Partido Popular bloquea la creación de la cotaza en Canarias. El rechazo de los populares dispuestos a cobrar, eso sí, entrada por acceder a los espacios naturales. Lleva a Coalición Canaria a plantear una subida de Lígica a las pernoctaciones turísticas. El precio de los hoteles crece desde hace 34 meses seguidos. Y fotografía para los guacamayos Chicho y Yaisa, que dejan Vegeta después de 28 años. Las exigencias de la Ley de Bienestar Animal han provocado la salida de estos dos animales exóticos de la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos también a repasar ya las noticias más destacadas para los editores de los periódicos de la otra provincia, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Diario de avisos, el saboteador de las comunicaciones actúa de nuevo en el sur de Tenerife. Esta vez cortó los cables de instalaciones en Santiago del Teide, aunque fallaron sus mechas retardadas. Todo apunta a que se trata del mismo autor de los incendios en la montaña de Guasa. Seguimos con más portadas, en este caso, del periódico El Día, la opinión de Tenerife. Los hoteles isleños encadenan 34 meses de subidas de precios. La rentabilidad crece en un año casi cinco veces más que la inflación. El Cabildo de Tenerife apoya recuperar la tejita si Granadilla de Abona decide paralizar las obras. Y otro dato, Canarias necesita 11.000 viviendas nuevas al año para aliviar la demanda de casa y fotografía para las infraestructuras hidráulicas. 73 millones de euros para eliminar vertidos en el sur de Tenerife. Es la inversión que llevarán a cabo el Cabildo de Tenerife y aguas de la cuenca de España. ¿Y cuáles son los temas más importantes para los periódicos de tirada nacional? Vamos ya a comprobarlo. Vamos con ese repaso a los medios nacionales. En este caso, en primer lugar, con la portada del periódico El Mundo. Con ese informe anual del Banco de España sobre el mercado inmobiliario, el colapso de la vivienda aboca liberar suelo y bajar impuestos. España acumula un déficit de 600.000 casas nuevas para atender la creciente demanda de compra y de alquiler. El Banco Emisor propone también subir el IBI, rebajar el IVA e impulsar a los grandes tenedores. Y fotografía para Luis Mateo 10. Premios Cervantes. Me entrego a mis personajes. Ellos me salvan. Seguimos con el periódico El País. La pareja de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, aceptó, según este periódico, una pena de ocho meses por fraude. El abogado de González Amador admitió en un escrito enviado a la Fiscalía dos delitos fiscales, asumió una condena de cárcel y se comprometió a pagar 520.000 euros a Hacienda. Y fotografía para la entrega de los premios Ortega y Gasset. Buen periodismo frente a la desinformación y el negocio del odio. Y la fotografía es para Suaib, que a través del móvil pudo enseñarnos a su hermano Mohamed Salen, el fotógrafo premiado en estos premios, por una imagen de una mujer con su sobrina muerta en un hospital en Gaza. Y terminamos el repaso a la prensa con la portada, la primera página del periódico ABC. El gobierno duda de que la reapertura del Pegasus vaya a destapar al autor del espionaje. La Audiencia Nacional ordena nuevas pesquisas para tratar de ver si los ataques a Sánchez y tres ministros proceden de la misma fuente que los de Francia. Y fotografía también para la entrega del Premio Cervantes, el premio de literatura más importante de las letras hispanas. El rey entrega al Cervantes al maestro de la fabulación. Felipe VI reconoce a Luis Mateo Díez como el formidable creador de mundos que vive contando y cuenta viviendo. Y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de Padilla para los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, aquí en Canarias, sobre la resaca de las manifestaciones del 20 de abril, que piden esa revisión, ese cambio del modelo económico de Canarias. Vemos varias pancartas, en una pone salvar la tejita, en otra salvar el puertito y en la última salvar a los políticos que tras el 20A no tienen ni puñetera idea que hacer. No ha gustado a todo el mundo que gobierno central y gobierno de Canarias estén terminando de perfilar la reforma de la ley para el reparto de menores migrantes por todas las comunidades. Hay varias regiones como Andalucía, Madrid o Castilla y León que han criticado que en esa negociación no estén el resto de autonomías. Moncloa, a comienzos de esta semana, aseguró que habrá una conferencia sectorial para abordarlo. Mientras, el ministro Torres avisa al PP, sin su apoyo no habrá reforma. Mientras ultima el texto con el que se distribuirán la acogida de 2.500 niños migrantes para que cuando se supere el 10% de la capacidad de cada territorio se active la responsabilidad compartida, comienzan las primeras reacciones. Desde Castilla y León, su presidente pide más fluidez entre gobierno y comunidades. Convocar los órganos sectoriales convenientes y tener una reunión más fluida con las comunidades autónomas. Andalucía no ve lógico... De acuerdo, se ha cerrado única y exclusivamente, de manera unilateral, con una comunidad autónoma, sin tener en cuenta al resto. Y pide que ese texto se redacte entre todos los territorios. Creo que si nos afecta a todos, deberíamos formar todos parte de la decisión. En el año 18, esto le ocurrió a Andalucía, que tuvo una saturación con respecto al porcentaje que había de menores no acompañados. Hoy le corresponde a Canarias, quien lo tiene a Canarias y entre un tiempo puede ser cualquier otra comunidad. Torres también aclara que este documento tendrá que pasar por el Congreso para su aprobación definitiva. Esta modificación no saldrá adelante si no la vota el Partido Popular, en el Congreso y en el Senado, porque es una cuestión de Estado. El Congreso ha rechazado este martes la iniciativa de Vox para expulsar a migrantes irregulares, eliminar subvenciones a onejes y suspender la cooperación y las ayudas a países africanos, con el único voto a favor de Vox, la abstención del PP y el voto en contra del resto de fuerzas. Pues en el Parlamento de Canarias, el presidente Fernando Clavijo ha explicado a todos los grupos de la Cámara lo avanzado en esas negociaciones con el Estado para reformar la ley de extranjería, una reforma, ya saben, destinada a que el reparto de los menores migrantes esté reglado por ley y no dependa de la solidaridad de otras regiones. Creo que el objetivo fundamental que se perseguía, que es cambiar la ley y que el gobierno de España suma la financiación, está conseguido. El Estado se ha movido, se ha movido hacia una posición más cercana a la posición de Canarias y ahora queda efectivamente que todas las estrellas queden conjugadas. Estamos contentos porque entendemos que es una primera propuesta para poder caminar y eso es importante, sobre todo porque Canarias hasta el día de hoy ha estado sola. Desaparecen las incertidumbres de que en esta tierra podíamos acoger y tutelar en condiciones muy pésimas. Repartir el problema al resto de la península no es una solución, sino simplemente forjar el último eslabón del paquete de vacaciones de terror que ofrecen las mafias de la inmigración ilegal. Estamos de acuerdo en la inmensa mayoría de las cosas, inclusive en los efectivos que se han de quedar en Canarias como mínimo, que son los 2.000 más el 150%. La solución sería que el reparto fijara unos criterios objetivos y que fueran de obligado cumplimiento que se hicieran por decreto ley para que no dilatáramos tres meses la tramitación parlamentaria. Más cosas. Habrá una bajada de ratios en las aulas de Canarias. ¿Cuánto y en qué niveles son aspectos que aún tienen que perfilarse? La consejería y los sindicatos se han reunido y lo volverán a hacer la próxima semana. También han hablado del nuevo protocolo para hacer frente al calor en colegios e institutos de todo el archipiélago. Vamos a hablar de todo ello, de muchos asuntos, con Poli Suárez, que es consejero de Educación. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, sobre la bajada de ratios, ha dicho usted que lo ideal sería hacerlo en todos los niveles educativos, pero que ahora mismo no es posible aplicarlo. Siendo realista, consejero, ¿en qué niveles sí que van a hacerlo? Bueno, nosotros ayer presentamos una propuesta a los representantes sindicales, donde lo que pretendemos es bajar ratios en el cuarto de infantil, también en tercero de ESO, y además también eliminar los grupos mixtos, además de las aulas en clave, potenciar el aumento de profesorado en las aulas en clave. Esa es una propuesta que hemos lanzado, insisto, a los sindicatos y a partir de ahí ellos nos trasladaron su parecer y vamos en la próxima semana o incluso a lo mejor hasta final de esta semana volver a sentarnos para llegar a un acuerdo con el objetivo de esa bajada de ratios que tiene que ser progresiva durante toda la legislatura y además en el próximo curso escolar 2024-2025 llegar hasta el aumento de hasta 250 docentes según los números que nosotros hemos hecho. Ahora vamos a escuchar cuál es la propuesta de los sindicatos y a partir de ahí tendremos que llegar a un acuerdo para que en el próximo curso ya haya una bajada de ratios. Consejero, ¿por qué ahora mismo no es posible aplicar esa bajada de ratios a todos los niveles educativos? Por muchas condiciones, primero porque los centros no tienen espacio, hay muchos centros que no tienen espacio para poder asumir esa bajada de ratios, ahí debemos hablar de la docencia compartida. Después también es verdad que económicamente y presupuestariamente ahora mismo es inviable bajar la ratio en todos y después también es verdad que hay ya, sobre todo en los cursos más bajos, hay ya también una bajada de ratios natural por esa poca natalidad que se está produciendo, el descenso de la natalidad. Entonces nosotros para poder hacer una bajada de ratios generalizada, lógicamente se necesita un estudio económico, también ver también la situación de todos los centros para poder llevarla a cabo. Pero el compromiso con los sindicatos que adquirí ayer y además fue una reunión, si me lo permiten, de la que salí muy contento por ese diálogo y esas ganas a ayudar por parte de los sindicatos a la consejería a mejorar todo lo que es la gestión de la consejería. Por lo tanto, vamos a hacer un estudio, vamos, el compromiso también es ir bajando progresivamente durante toda la legislatura la ratio, pero la propuesta que hemos lanzado ayer es un primer paso para de muchos más que se deben dar. De cara al próximo curso, en esos niveles educativos que usted apuntaba, tercero de primaria creo que era, y otros niveles, ¿cuál va a ser la bajada de ratios? ¿Tienen una estimación de cuántos alumnos quedarían por clase? Bueno, ahora mismo la propuesta es en secundaria de 27 a 25, es la primera vez también que se baja en secundaria la ratio, y en infantil estamos hablando, si yo no recuerdo mal, porque tengo una mezcla de 20 a 18, pero ese dato, honestamente, lo tengo ahí bailando porque tengo también los datos para atender a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Pero insisto, lo importante es dar paso, vamos a ver cuál es la propuesta que nos hacen los sindicatos, y lógicamente es intención de este consejero y de todo su equipo, pues llegar a un acuerdo para mejorar, lógicamente, la ratio, y sobre todo seguir en ese camino para mejorar también la calidad educativa. La bajada de ratio influye también en la calidad educativa. Consejero, ese anuncio que ha hecho usted de contratación de más de 200 profesores y profesoras, esos 200 docentes, ¿cuándo se incorporarían ya al próximo curso o son repartidos a lo largo de los próximos años? No, 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 una vez iniciemos el curso en el mes de septiembre de este año, o sea, ya estos 250 docentes iniciarán el 24-25. ¿Hay ficha financiera para eso recogida en los presupuestos? Claro, por eso se toma también la decisión, porque cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que valorar también y ver si tiene ese apoyo económico para poder llevarlas a cabo. Si no tuviésemos el apoyo económico, pues lógicamente no podría haber anunciado o haber hecho esa propuesta a los sindicatos, porque hay algo que yo tengo muy claro. Yo no me puedo comprometer a aquello que no tengo o que no puedo llevar a cabo. Y ayer mismo también se lo dije a los propios sindicatos. No voy a prometer nada que no pueda cumplir y no voy a poner en marcha nada que no pueda mantener, porque si económicamente, si presupuestariamente no voy a dar un seguimiento o no puedo garantizar el seguimiento de esas medidas, pues no las puedo poner en marcha. Por lo tanto, yo creo que ante esta situación, yo creo que tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios y lógicamente, pues, toda aquella medida que se tome, que tenga garantía financiera. También en esa reunión, consejero, hablaron del protocolo para afrontar los episodios de altas temperaturas en colegios e institutos de toda Canaria. Estamos hablando de un protocolo con distintos niveles de riesgo y medidas asociadas a cada nivel. Le pregunto, ¿quién va a tener la última palabra a la hora de decidir qué medidas se va a aplicar? El centro educativo, la dirección insular de educación, ¿quién va a decidir en último término? Bueno, vamos a ver, este protocolo, que además también ayer lo estuvimos comentando en la reunión con los sindicatos, es un documento vivo. Eso quiere decir que puede sufrir, pues, lógicamente, aportaciones, como lo ha sufrido por parte, por ejemplo, del Consejo Escolar de Canarias, donde también este protocolo ha sido redactado con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Seguridad y Emergencia, con expertos en cambio climático, con técnicos de la casa. Sea un protocolo, un trabajo, yo insisto que creo que muy bien hecho, que probablemente tenga alguna laguna y ayer mismo también lo comentamos con los sindicatos. Por eso hablo de que tiene que ser un documento vivo para que siga recibiendo aportaciones y aquello en lo que a lo mejor desde la Consejería no hemos caído, pues pueda incorporarse. Ahora bien, cuando hablamos de esos niveles, yo sé que se ha generado una polémica en torno a que los niños van a recibir clases online. Esa es una medida excepcional. Cuando, digamos, que tengamos la alerta a nivel rojo, que es la máxima alerta, que supere, pues, los 45 grados en aquellos centros que no estén preparados para poder mantener a los chicos y a las chicas en ese centro. Pero digo, medida excepcional. Lo importante aquí es que le hemos dado autonomía a los equipos directivos, a los consejos escolares de cada centro. Y, lógicamente, también bajo la supervisión de la dirección territorial o la dirección insular. Pero, en cualquier caso, para suspensión de clases, tiene que tener una autorización o tiene que ser acordado ya no solo por el equipo directivo, sino también por el consejo escolar. O sea, tampoco hemos querido darle toda la responsabilidad a los equipos directivos, que bastante tienen ya, como también ahora, seguir dándoles más responsabilidades. Por eso es importante que la comunidad educativa de ese centro sea quien decida lo que hacer en cada momento. Ese protocolo, consejero, viene acompañado también de un plan de adaptación de los centros a las altas temperaturas. Le pregunto, ¿este plan cuándo comenzará a aplicarse? ¿Cuándo comenzarán esas obras de adaptación? ¿Y qué tipo de obras se van a hacer? Bueno, bien. Ahora mismo están los técnicos de la consejería, en este caso de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, que dirige el compañero Iván González, visitando con los técnicos municipales de todos los ayuntamientos, todos los centros de cada isla. A partir de ahí se está haciendo ese análisis y ver qué necesidades tiene cada centro. Y a partir de ahí, como decía, pues se pondrá en marcha ese plan para la mejora de las infraestructuras educativas. Bien, ¿en qué consiste ese plan? Pues en generar zonas de sombra, en naturalización de espacios, también en sistemas de climatización de los centros. Hablamos también de aire acondicionado, que también sé que ha estado por ahí. Pues posiblemente, pero ya le digo que hay centros en los que si instalamos el aire acondicionado, la potencia contratada va a impedir que se ponga en marcha el aire acondicionado. Por eso estamos haciendo un estudio, de verdad, riguroso. Lo que es verdad también es que en nueve meses no se puede arreglar lo que no se ha hecho con anterioridad. Estamos hablando de la deficiencia de las infraestructuras educativas de toda Canarias, de toda Canarias. Entonces, tenemos que hacer ese plan de manera rigurosa o de manera seria para, lógicamente, después saber cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer en cada uno de los centros. Y una última cuestión, consejero. En un ratito nos iremos en directo hasta San Sebastián de la Gomera porque hoy hay convocada una manifestación de madres y padres para quejarse. Denuncian deficiencias en el servicio de comedor del centro educativo allí en la capital Gomera. Ahora, los sindicatos, los representantes de los trabajadores, el comité de empresa de los comedores escolares de Canarias vienen denunciando problemas generalizados según estos sindicatos en ese servicio porque se tarda mucho tiempo, por ejemplo, en cubrir las bajas. ¿Qué problema hay a este respecto, consejero? Pues yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que ahí tenemos un problema en que tardamos, además, mucho tiempo en cubrir, pues, vacantes o bajas. Bien, nosotros, la Consejería de Educación, cosa que, por ejemplo, no pasa con el Servicio Canario de Salud, que contrata de manera directa, nosotros tenemos para contratar, tenemos que depender o dependemos de función pública. Le pongo otro ejemplo. Para contratar terapeutas ocupacionales, nosotros solicitamos a función pública que nos autorice a que a través del Servicio Canario de Empleo podamos contratar esos terapeutas ocupacionales. Eso tarda. Por eso nosotros lo que estamos haciendo desde la Consejería, con la Consejería de Administración Pública, pues, es ver de qué manera podemos rebajar los tiempos, rebajar los plazos para no tardar tanto tiempo en contratar. No pasa esto con el personal docente, que la competencia es de la Consejería. Directamente de la Consejería de Educación. En caso del personal de Administración y Servicios, tenemos que pasar por otras consejerías y eso se retrasa mucho más. No digo que no haya voluntad, todo lo contrario, hay muy buena voluntad para solucionarlo. Pero es verdad que seguimos tardando y eso es una cosa que tenemos que mejorar. Pues, esa es la respuesta que haremos llegar luego también a esos padres y madres que se manifiestan hoy, se movilizan en San Sebastián de la Gomera. Poli Suárez, Consejero de Educación, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Más cosas. Primeros días de restricciones en el agua de riego en cultivos de Tegueste, la Laguna Tacoronte y el Sousal, en el norte de Tenerife. La patronal ASA confía en que estas limitaciones permitan almacenar agua de cara al verano, que se prevé duro. Hay agricultores que creen que las medidas, sin embargo, llegan muy tarde. Mi sonrisa es por camuflar la mala hostia que tengo dentro. Es el enfado de agricultores como Romeo, viticultor en Tegueste, ahora sus viñas se enfrentan a las restricciones de agua. Esos pozos son inminentemente agrícolas y hoy conectados al abasto. Y el canal del norte que pasa por aquí, con unas pérdidas superiores al 15%. El agua en la comarca nordeste está bajo mínimos, ejemplo de ello. Está en torno al 18,6% de almacenamiento, cuando el año pasado, en esta misma época, estaba al 56%. Es la balsa de Valle Molina, con una situación bastante distinta respecto al sur. La zona sur, como tiene más agua regenerada, agua procedente de la depuración, las balsas están en mejor estado, en mayor capacidad. Algo tendrán que planificar y ya llegan tarde. Denuncian que a pesar de anunciar la declaración de emergencia hídrica. La pena es que no se hayan tomado ya medidas para intentar llegar al verano de mejor manera. Si no se toman este tipo de modulaciones, como llaman en la empresa pública Valtem, no vamos a llegar al verano. Si ya de por sí el verano se ve complicado, si no se hacen estas modulaciones, que no vamos a tener nada de agua. Aseguran que para el sector primario, las soluciones a corto plazo pasan por ampliar las depuradoras que ya están e impulsar las desaladoras para así aumentar el caudal. Después de algún que otro intento, patronal y sindicatos retoman la negociación para un nuevo convenio colectivo del campo canario. El convenio actual está caducado desde el año 2018 en torno a 10.000 trabajadores y trabajadoras del sector primario dependen de este texto. Vamos a hablar de ello con Antonio López, que es gerente de Azocal, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias, que forma parte de esa mesa de negociación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor López, ¿por qué el convenio está caducado desde el año 2018 y no se ha renovado? Bueno, en el 2018 fue efectivamente, como tú bien dices, el último acuerdo. A partir de ahí, lo hemos encontrado con una subida del SMI realmente dura de asimilar, más de un 54% en los últimos cinco años. Y tuvimos diferencias con respecto a los sindicatos en cuanto a cómo se computaba ese SMI. Sí, al final ellos nos denunciaron, fuimos a juicio, la patronal lo ganó y eso ha sido el motivo de este retraso. Como tú bien dices, pues este lunes pasado ya se constituyó la mesa y a partir de ahí, pues, empiezan las negociaciones. Los sindicatos exigen una subida de los sueldos. ¿Ustedes lo ven viable? Este año no. Este año, sinceramente, entendemos que el convenio debe actualizarse, porque son cinco años y ha cambiado mucho la normativa laboral desde entonces, pero lo que respecta a subida salarial, desde luego la patronal no lo contempla. ¿Y este año por qué no es posible, según la patronal? Porque ya de por sí hemos tenido una subida del 5% a principio de este año y, como te digo, llevamos los últimos cinco años asumiendo más de un 54% de subida de nuestros costes laborales. El campo, desde luego, y lo ha podido ver toda la ciudadanía, está en plena manifestación. Nos están estrangulando con una ultra regulación, nos están estrangulando con un incremento de los costes de producción que no nos hace ser viables y lo que no podemos asimilar es más costes de producción, más incremento todavía. ¿Y de cara al próximo año sí que aceptarían comenzar con esa subida de los sueldos? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por esta negociación, vamos a ver en qué acuerdo llegamos con los sindicatos, vamos a actualizar el convenio y vamos a ver si seguimos vivos el próximo año, porque como tú iniciaste esta parte, tenemos un problema muy grave con el agua, tenemos un problema muy grave, como te digo, con la ultra regulación que nos están sometiendo y vamos a ver, vamos a ver. Yo soy optimista, pero también hay que ser realista, ¿no? Y si no es posible, le pregunto, esa actualización, esa subida de los sueldos para la patronal, ¿en qué consistiría la actualización del convenio colectivo? Pues como te digo, son cinco años que el convenio no se ha tocado y ha habido muchos cambios en la normativa laboral. De entrada tenemos que empezar por ahí, actualizarlo acorde con la normativa laboral actual y que sea un convenio actual. Las subidas, esperemos, también no dependen solamente de nosotros. Ya nuestra ministra de Trabajo está anunciando otra nueva subida del SMI para finales de este año. Entonces, es que nos volvemos a un paráloga más de incertidumbre, realmente complicado de pronosticar, ¿no? Azaga, la principal organización del sector aquí en las islas, dice que es imposible soportar incremento tras incremento de los costes, con las subidas, como apunta usted, del salario mínimo, sin ningún tipo de compensación. Le pregunto, ¿qué tipo de compensación entonces sería necesaria por parte de la administración para que ustedes dijesen, sí, es posible subir los sueldos? Bueno, pues esa compensación viene un poco a raíz de todas las medidas que hemos propuesto, ¿no? Menos regulación, menos burocracia para el campo, tocando a todos los organismos públicos, desde los ayuntamientos, que en muchos de ellos parece imposible obtener una licencia para poder invertir en la explotación, desde los cabildos para que mejoren la gestión del agua, no solamente en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, con el gobierno autonómico, pues exactamente igual, para que sirva de interlocutor en Europa y conseguir una actualización de las ayudas, que muchas de ellas no se tocan desde hace más de 10 años, ¿no? Y el IPC ha subido de tal magnitud que realmente no tienen la importancia que tenían anteriormente y desde el Estado, por supuesto, de que agilicen y simplifiquen la regulación y la normativa a la que nos están sometiendo, que están haciendo los cultivos inviables, ¿no? Hablaba usted de que en esta actualización del convenio, el nuevo que se negocia, habría que adaptarse a la nueva realidad laboral, a las nuevas leyes. ¿Cuáles son esos cambios que habría que realizar? Bueno, como te digo, son cambios que vienen reflejados sobre todo en el Estatuto de los Trabajadores, cambios que han venido desde el Ministerio de Trabajo, muchos de ellos sin incluso contar con la patronal como parte negociadora. Y bueno, vamos a intentar llevarlos a cabo, como te digo, sin que se produzca ningún incremento del coste salarial. ¿Y estos cambios que tendrían que ver, por ejemplo, con prevención de riesgos laborales? Prevención de riesgos laborales, todo tipo de normativas en torno a la seguridad del trabajador, en cuanto incluso a tema de horarios, en cuanto a tema de horas extras, o sea, todo este tipo de contratación eventual. Bueno, pues que son cinco años sin tocar el convenio, todo eso se debe actualizar. Pues estaremos muy pendientes. Antonio López, gerente de Azocan, Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, enseguida, en unos minutos hablamos con la otra parte, con los sindicatos, en este caso, con comisiones obreras que también forma parte de esa mesa de negociación del convenio colectivo del campo canario. Más asuntos, tenemos una noticia de última hora. Ha llegado un cayuco al puerto de la Estaca, en el Hierro. Ha desembarcado hace pocos minutos, hace poco tiempo. Allí está nuestra compañera María Fernández. María, ¿qué datos puedes darnos a esta hora? Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues sí, hace apenas 20 minutos entraba este cayuco aquí, al puerto de la Estaca. Y lo hacía por sus propios medios, acogido a todo el mundo por sorpresa. Fue justo la policía portuaria, quienes también le ayudaron a desembarcar mientras llegaba todo el dispositivo sanitario y humanitario. Los estamos viendo, son 37 personas, todos en aparente buen estado de salud. Llegaban hasta aquí, hasta el puerto de la Estaca, algo menos común que al puerto de la Restinga. Y ya con estas 37 personas, ya son más de mil migrantes los que han llegado este mes. Estábamos en 967 y justo con estas personas, pues ya son exactamente 1.004 personas las que han arribado a las costas herreñas este mes de abril, en lo que va de año. Ya superamos las 7.700 personas. Estamos viendo todo ese despliegue. Ya ha llegado el dispositivo de Cruz Roja, como decía, pues ha acogido a todo el mundo por sorpresa porque no es tan habitual que llegue hasta este puerto del municipio de Valverde. Ahora toca el protocolo, esperar a que llegue también el servicio de guaguas para que los lleven hasta el Cate de San Andrés. Pues muchísimas gracias por esa información de última hora, María, por contarnos lo que está ocurriendo allí en el puerto de la Estaca, en el municipio de Valverde. También a la compañera cámara, si no me equivoco, por darnos esa señal. A la compañera Maribel. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Pues en este punto, después de este inciso, esta última hora sobre la ruta migratoria, continuamos hablando sobre esas negociaciones que se han retomado para tener un nuevo convenio colectivo del campo canario. En este caso, saludamos a la otra parte. Hemos hablado ya con la patronal. Ahora lo hacemos, escuchamos las impresiones de los sindicatos y hablamos con Francisco Pozo, que es responsable del sector del campo de la Federación de Industria de Comisiones Obreras aquí en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Pozo, le hago la misma pregunta inicial. La patronal, ¿por qué el convenio lleva caducado desde el año 2018 y no se ha renovado? Pues eso nos preguntamos nosotros también. En 2018 terminó el convenio, la vigencia del convenio, aunque se va extendiendo su trastitividad año tras año, pero consideramos que es un marco normativo que ya ha estado obsoleto debido a las últimas reformas que ha habido en el mercado laboral. Y nosotros en 2018 interpusimos una denuncia porque considerábamos que algunos complementos del convenio, como pueden ser los gastos de transporte, no deberían formar parte del salario mínimo, la perdimos. No entendemos, porque el gasto de transporte es lo que se gastan los trabajadores en desplazarse al trabajo. No es salario, no es ahorro. La perdimos y no quisimos seguir con esa denuncia para no dilatar la negociación del convenio. A partir de entonces iniciamos contactos con el anterior gobierno de Canarias para que la patronal se sentase a negociar el convenio caducado y desde entonces no ha habido respuestas por parte de la patronal. ¿Ustedes exigen una subida de los sueldos, señor Pozo? ¿De qué subida estamos hablando? No lo hemos cuantificado. Lo primero es normalizar el convenio a la legislación laboral actual y después la subida salarial será de acorde con la patronal y con las posibilidades. Consideramos que el campo está muy tocado en Canarias, se ha perdido prácticamente la producción de tomate, que es lo que más mano de obra genera, y se está yendo por otros cultivos, como la papaya, que requiere menos mano de obra. El pepino también ha caído bastante, incluso se están perdiendo clientes tradicionales. Y en esta tesitura no somos lo exigente que deberíamos ser en cuanto a salario, pero sí en cuanto a normativa. Tenemos unas horas de calor que se están extendiendo en mayor medida año tras año, hay que proteger a los trabajadores, porque también redunda en el beneficio de la empresa. Cuanto menos bajas se cojan, más beneficios tiene la empresa. Y desde luego no queremos que la empresa deje de tener beneficios, porque para eso están. Si no, mal nos iría a todos. Una empresa no servida, mal nos iría a todos. ¿Ustedes entienden a la patronal cuando hace tan solo unos minutos aquí, el representante de Azocan decía que por lo menos este año no pueden asumir nuevas subidas salariales derivadas de los costes que ya acarrean según las empresas por la subida de los salarios mínimos? Lo entendemos, lo entendemos y trataremos de llegar a un acuerdo. Una negociación es llegar a un acuerdo. Unas propuestas, unas contrapropuestas y llegar a un acuerdo. Si hay voluntad de negociar, que es lo importante, y agradecemos en este sentido la intervención de la Consejería de Empleo y la Consejería de Agricultura del Gobierno Canaria para mediar en esta situación de falta de convenios, seremos capaces de llegar a un acuerdo. Comisiones Obreras, hablo por mi sindicato, no es un sindicato deligerante ni mucho menos, sino de acuerdos y en este caso llegaremos a un acuerdo, seguro. Hablaba usted de que antes incluso de hablar de la subida de los sueldos, decía usted que lo prioritario es actualizar la legislación, el convenio, la legislación laboral. ¿Cuáles son esos asuntos más urgentes que hay que modificar para adaptarse a las nuevas normativas? La contratación eventual, por ejemplo, ya está obsoleta en el convenio, hay que regularla al marco actual, la conciliación laboral. Actualmente el convenio del campo tiene un solo día de asuntos propios para los trabajadores y hay que solicitarlo con 15 días de interacción. Nos parece que eso no es viable, porque nadie sabe cuándo le va a hacer falta ese único día que tienen en el año para hacer sus cuestiones personales. Entendemos que el acompañamiento a hijos al médico debe estar regulado, actualmente está hasta los 12 años, pero con 13 años tampoco un chico o una chica puede ir solo al médico. Medidas como de salud laboral, medidas de higiénicos, laborales y demás. El agua es imprescindible para los trabajadores, agua potable y en condiciones de garantía, como marca la ley, y muchísimos otros aspectos. El lenguaje incluso del convenio es un lenguaje masculinizado, que cuando en el sector trabajan muchas más mujeres que hombres se debe adaptar, aunque creo que en eso no hay duda y que llegaremos a un acuerdo. Pues Francisco Pozo, si vemos que son muchas las cuestiones que hay que abordar para adaptar ese convenio que lleva ya seis años caducados, desde 2018, se constituye esta semana esa mesa. Estaremos muy pendientes de los siguientes pasos que se van a dar. Creo que la siguiente reunión, si no me equivoco, es el próximo 6 de mayo. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un saludo. Muchas gracias. Buen día. Y atención a este dato. Según el Banco de España, se necesitan en torno a 600.000 viviendas aquí en nuestro país y eso que hay 4 millones de casas vacías o desocupadas. Este déficit de vivienda se explicaría, según el Banco de España, entre otros motivos, por la falta de suelo para construir, pero también por el incremento de los costes de construcción, la escasez de mano de obra cualificada y el envejecimiento de los trabajadores. El Banco de España apunta, además, a un aumento acumulado del precio del alquiler de más del 28% entre 2015 y 2022 y alerta también del auge del alquiler vacacional. Canarias, como en muchos puntos de nuestro país, vive una situación muy complicada. Un momento crítico ante la falta de vivienda para paliar esta escasez. El gobierno regional lanza una nueva línea de ayudas para fomentar una alternativa ciertamente rápida. Las casas modulares prefabricadas. Gemma Padilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, muy buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Como dices, ante ese problema, ante esa gran falta de viviendas, es la idea que plantea el gobierno de Canarias, la de fomentar la adquisición de casas, de viviendas modulares como esta, que están viendo ahora mismo y que está situada esta empresa justamente en la isla de Tenerife. Es la idea del ejecutivo regional, como decías, pues en principio y de forma general para agilizar esos trámites en la adquisición de viviendas. Si les parece, vamos a enseñarles también parte del interior de una de estas casas modulares porque les puedo asegurar que son prácticamente iguales a cualquier otra vivienda normal a la que estemos acostumbrados. También está por aquí, ya nos acompaña el director de Prefabricados Teide, Cristo Hernández, para contarnos más detalles sobre estas viviendas. Buenos días, Cristo. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Hablábamos de que son viviendas prácticamente iguales a las de otras casas. Efectivamente, Gemma. Tenemos la cultura de pensar que una casa prefabricada es algo más ligero, más madera, más un contenedor. Y no, viviendas modulares son prácticamente iguales a una vivienda tradicional, ejecutada con los mismos materiales, de hormigón en este caso. Pero evidentemente con un sistema constructivo que nos favorece a la velocidad de ejecución y sobre todo al ser fabricadas en una industria, pues evidentemente lo que nos permite es que esas viviendas tengan una desviación presupuestaria cero, que al final para clientes finales es lo mejor. No tener incertidumbre de cuánto me voy a desviar en el presupuesto de mi vivienda. Podríamos decir que la ventaja principal es esa, ¿no? La agilidad y la rápida es con la que se ejecuta esta vivienda y con la que podemos ya utilizarla. Seguramente, son muchas, ¿vale? Pero es verdad que si la tendríamos que enumerar la número uno, estaríamos hablando de enumerar la velocidad de ejecución. Los plazos de ejecución los acortamos muy mucho con respecto a una construcción tradicional. Estamos viendo ahora mismo el dormitorio, Cristo. Usted hablaba de que los materiales son prácticamente los mismos o incluso con mejores calidades. Sí, bueno, efectivamente estamos viendo uno de los dormitorios de nuestro modelo TM1. Los materiales con los que nosotros construimos nuestras viviendas modulares, estamos hablando de estructuras de hormigón. Y ya después con una envolvente de paneles de GRC, que sí es verdad que se puede también utilizar en construcción tradicional montándolo modularmente. Y los interiores cumpliendo con toda la normativa aplicable de hoy en día, del Código Técnico, para tener todas las condiciones de habitabilidad necesarias y que se le exigen a una vivienda. Eso es lo que nos da en estas viviendas tan cuidada su ejecución. Es una certificación energética A, como tiene esta vivienda, y los cuidados tanto exteriores como interiores, con una calidad bastante exquisita, dado que al ser industrializada la mano de obra es bastante especializada. Este es uno de los ejemplos de las viviendas. Cristo tiene dos habitaciones, pero hay más, ¿no? Efectivamente. Estamos en el modelo TM1, que tiene dos habitaciones, un baño, un salón y una cocina, como han visto, y un trastero. Tenemos dos modelos más, uno de una habitación, que es la TM3, y otro de tres habitaciones y dos baños, que es la TM2, que ya es un poquito más grande, con sus terrazas, etc. Pero aparte de eso, también Teide Modular ejecuta para los clientes que así lo quieran, su vivienda a medida. Estos son modelos que ya tenemos nosotros creados, pero evidentemente también podemos hacerte la casa a medida, la que más te guste, Gemma. Por ejemplo, este piso, ¿podemos venir a visitarlo? ¿Podemos conocer cómo es todo su interior? Efectivamente. Este es nuestro piso piloto. Lleva dos años aquí ya instalado. Y la verdad que tiene muy buena aceptación. Mucha gente viene a verlo, se sorprende, porque al final es donde toman conciencia de que vienen con la idea de una vivienda prefabricada, otra cosa en la cabeza, y cuando llegan aquí la sorpresa de ver un hogar, por así decirlo. O sea, que pueden venir a visitarlo cada vez que quieran. Pues muchísimas gracias, Cristo, por contarnos todos esos detalles. Pues, Antonio, fíjense, ya han visto el interior de una de estas viviendas modulares. Es solo un ejemplo y todavía falta por conocer esos detalles en los que está trabajando el gobierno de Canarias para fomentar, como decíamos, la adquisición de casas como esta. Pues ahí queda esa alternativa, las viviendas modulares, para quienes quieran tener una casa de manera más ágil, más rápida. Gracias, Gemma. Muy buenos días. Así es, compañero. Muy buenos días. Más cosas. Se sigue avanzando en la vuelta a la normalidad en la isla de La Palma, tras el volcán, con nuevas autorizaciones para regresar a viviendas de Puerto Naos y La Bombilla. Sin embargo, a pesar de sus avances, también queda mucho trabajo por delante. El Cabildo de La Palma y el gobierno central se han reunido en los últimos días para resolver algunos problemas. Hoy nos atiende el presidente de la máxima institución insular que está con nuestro compañero Javier Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así es. Mucho problema aún por resolver dentro de las circunstancias que se generaron después de la erupción del volcán, ahora ya, volcán Tajo Gaita. Nosotros tenemos, como decías, al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Bueno, señor Rodríguez, la semana pasada mantuvieron una reunión con la Dirección General de Costa. Ahí hay un problema que queda latente de la pasada legislatura y es qué va a suceder con esa tubería. Se garantiza que el agua va a seguir llegando a los regantes, pero, bueno, ahí hay una sanción pendiente en esa tubería que pasa sobre las coladas. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, nadie pone en duda la necesidad de esa instalación. Es decir, los regantes necesitaban el agua y, bueno, se tomó una decisión que afecta a la servidumbre de costas y es precisamente por eso por lo que llega la sanción. Se caduca el expediente administrativo y es lo que se comunica al Cabildo Insular, pero no prescribe la sanción. Una sanción que, además, tiene un informe de la Abogacía del Estado para que sea incrementada. Nosotros lo que poníamos sobre la mesa es que somos un nuevo equipo de gobierno, queremos hacer las cosas bien y que, bueno, es dinero público lo que se ha gastado aquí, independientemente de que se haya hecho mejor o peor de lo que se queja a costas es de las formas del anterior gobierno. Pero lo que creo es que, precisamente, si queremos poner el valor en lo que es el dinero público, hay que buscar la fórmula para que, bueno, no nos hagan buscar una alternativa por el coste que tiene, además de tener que pagar esa infracción y lo que supondría la retirada de ese tubo. La predisposición de costas es bastante buena, pero se necesita modificar la norma que tenemos en este momento y tendremos que atender a lo extraordinario de la situación, derivada de la erupción, y es lo que vamos a plantear a nivel de ministerio, a ver si podemos exceptuar de la norma, en este caso, lo que se hizo y evitar la retirada de esa infraestructura y hacerla por otro lado. Yo creo que lo que quiero dejar claro es que lo que sí se garantiza es que, aunque tengamos que hacerla por otro lado, el riego a los agricultores va a seguir llegando. En ningún caso tendríamos que retirarlo antes de la construcción de la otra infraestructura. Y, bueno, espero y deseo que podamos llegar al acuerdo deseado, que es que se mantenga la que tenemos. En esa misma reunión, además, mantuvieron encuentros sobre la protección de algunos enclaves costeros que han quedado, bueno, que pueden quedar, en algunos casos incluso han quedado dañados, por los embates del mar. Es el caso de Maldonado-Sateruz de la Palma, también de la zona del puerto en Tazacorte, y también Portonados, que tiene pendiente un proyecto para proteger el litoral. Sí, lo sufríamos hace algunos días, esos embates del mar, y vimos cómo ocasionaba daños en el litoral de varias islas, en la Palma, por supuesto. Efectivamente, hicimos un planteamiento de esos tres diques de protección, en Maldonado, en el puerto de Tazacorte, y también en Portonado, y, bueno, pues también se vio con buenos ojos, algunos más avanzados que otros. Como sabes, y tú te referías a ello, Portonado, pues lleva, desde hace algunos años, intentando sacar esa obra adelante. Tuvo, el primer planteamiento, tuvo un problema ambiental, y no lo pudimos ejecutar. Costas está planteando hacer un proyecto alternativo, distinto al que se planteó en su momento. Parece que puede tener viabilidad, y, bueno, la apuesta de Costas es definitiva respecto a este tema, y es lo que le hemos comentado, ¿no? En el resto, pues, Tazacorte, tenemos que hacer un planteamiento general de lo que queremos para la zona. Es absolutamente importante ese dique sumergido que proteja la playa del puerto, y Maldonado, por supuesto, bueno, es el menos avanzado, pero también vamos a trabajar en una propuesta que le haremos llegar a Costas lo antes posible. Bueno, además, ayer tuvieron reunión del Paypal, varias novedades, el colegio, también la apertura de nuevas casas, y además han tenido una reunión con Salud Pública para cambiar ese nivel de partes por millón, como siempre últimamente hablamos, para ver si se puede elevar de 700 a 1.000 y que se facilite el acceso a esas viviendas. Bueno, efectivamente, ayer teníamos una reunión político-técnica con la Dirección de Salud Pública, en la que intervino el director general, al que agradezco mucho el haber estado ayer para, bueno, seguir avanzando en esta situación, y no es exclusivamente para aumentar los PPM, es para entender de toda la información que manejamos, derivada de esa colocación de sensores interiores y exteriores, cuáles son los datos concretos que necesita Salud Pública para avalar todo lo que estamos haciendo. Nosotros nos hemos llevado desde el primer momento por los 700 PPM que ya ellos marcaban en algún informe anterior, y ahora se trata de trabajar conjuntamente para seguir avanzando, y que ese trabajo que se hace desde el Paypal, del grupo de expertos y de la propia dirección del mismo, pues quede avalado por quien tiene que avalar, los que Salud Pública. Siempre nos ha preocupado que las decisiones que tomemos, lógicamente, tengan la seguridad como premisa, y bueno, además de esto, efectivamente, autorizábamos ayer el uso ya del colegio de Puerto Nao, tendrá que determinar la Consejería de Educación si finalmente se recupera para su uso habitual o no, pero desde el punto de vista de la autorización que necesitan del Paypal ya la tienen, y además una cosa importante, ayer hablábamos también de crear un comité de mitigación con la participación de los científicos, de algún arquitecto bioclimático, estamos hablando con gente del ITER, y la participación ciudadana de dos personas de La Bombilla y dos de Puerto Nao para ir trabajando también en casas de forma concreta para dar solución a los problemas distintos a los que estamos trabajando en este momento. Muchas gracias, señor Rodríguez, presidente del Cabildo de la Palma. Son 680 las casas a las que ya se podría acceder, aunque próximamente han podido firmar ya ese protocolo unas 320 familias. Alegramos de que poco a poco, Javi, se sigan dando pasos para esa vuelta a la tan ansiada normalidad. Gracias, compañero. Muy buenos días. Buenos días. Y ya lo avanzábamos en nuestra entrevista con el consejero de Educación, con Poli Suárez, al que le preguntamos precisamente por este asunto. Padres y madres del alumnado del Colegio Ruiz de Padrón en San Sebastián de la Gomera están concentrados a las puertas del centro reclamando una solución a problemas que han detectado en el servicio de comedor. Allí está nuestro compañero Jacobo González. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, de hecho, hace unos minutos leían un manifiesto exponiendo la situación que tienen en la gestión del comedor, que consideran que se está dando en la gestión de este comedor. Una concentración que ha sido convocada por padres y madres apoyados por el AMPA del centro del Colegio Ruiz de Padrón y está con nosotros hoy para contarnos de primera mano esta problemática. Cristina Escudero, ella es una de las madres afectadas. Cristina, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando en el comedor de este centro? Hola, buenos días. Pues al final es un problema del personal. Tenemos cuatro personas asignadas a la cocina y en cuanto falta una o dos o a veces tres, pues no reciben el menú completo. Entonces, los niños llevan desde junio con mucha frecuencia no comiendo los dos platos que deberían comer. Normalmente se les quita el primero que es el potaje, el plato de cuchara. Desde junio del año pasado, desde el curso pasado, Sí, desde el curso pasado a final de año ya, a final de curso ya estábamos enviando escritos por este tema del personal. ¿Ustedes qué soluciones están demandando? ¿Por qué se han concentrado hoy aquí? ¿Qué es lo que buscan? Que ellos gestionen bien el tema del personal, que si hay personas que están de baja que la sustituyan y si no tienen gente en la lista que busquen listas de otras instituciones como se hacen en otras ocasiones. La calidad de la comida no se está viendo afectada. ¿Ustedes lo que reclaman es una mejor gestión desde el servicio de comedor? Es que si tú tienes un menú bien diseñado pero luego no tienes el número de personas necesarias para elaborarlo, evidentemente no se puede elaborar ese menú. Entonces lo que reivindicamos es que haya personal suficiente para elaborarlo. ¿Han trasladado estas quejas a la dirección del centro, a la consejería de educación? Nosotros por nuestro lado, tanto a nivel particular como en la asociación de padres, como grupos de padres hemos presentado escritos tanto en la dirección insular como en la consejería y desde el centro también se ha solicitado. Pues muchísimas gracias Cristina por habernos atendido hoy. Esta es la versión de los padres desde la consejería. Se han estado reuniendo con algunos de ellos al igual que con el personal del comedor un poco para dar recomendaciones de cara a esa gestión con tal de mejorarla y también nos aseguran que se ha reforzado el personal no solo de este centro sino en general el personal volante con más puestos volantes en toda La Gomera. Así que esperamos que... Esas quejas, esas reivindicaciones, ese malestar de los padres y madres del alumnado del CEI de Ruiz de Padrón en San Sebastián de La Gomera. Gracias Jacobo, buenos días. Buenos días. Bueno, más asuntos. La prevención es clave para minimizar riesgos hoy en Las Palmas de Gran Canaria, expertos y expertas de primer nivel van a participar en una conferencia sobre estrategias para el uso de los medios aéreos en la extinción de los incendios forestales. Luis Muro, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Antonio, buenos días, Canarias. A partir de las 9 comenzará esa conferencia sobre estrategias del uso de los medios aéreos en la extinción de incendios en esta sala de conferencias del Museo Élder de la Ciencia y de la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria donde nos encontramos y vamos a hablar con uno de los organizadores junto al camino de esta conferencia que es ATAIRE, la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias de España. Estamos con su secretario general, Damaso Castejón. Damaso, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la extinción de incendios forestales y los medios aéreos son un binomio muy difícil de separar, ¿no? Sí, por supuesto, la extinción de incendios siempre es multidisciplinar, necesita medio humano, lógicamente, bomberos forestales y medios aéreos, pero los medios aéreos tienen mucha importancia en lo que nosotros llamamos la estrategia de primer ataque que consigue que muchos incendios se queden en conatos y no pasen a incendio o gran incendio. Por dar un dato, el año 2023 hubo 7.700 de incendios de los cuales conseguimos que 5.500 no pasarán de conato. Imagínate, es un 80% de las actuaciones, digamos, con éxito. Canarias, debido a su insularidad y también a su orografía, es una comunidad especialmente necesitada de los medios aéreos en la extinción de incendios. Sí, por supuesto, como bien has dicho, la insularidad que hace que los medios aéreos de la península tarden bastante en tiempo en llegar cuando se genera un evento de un incendio pues hace que Canarias debiera tener un dispositivo permanente, continuo, yo creo que anual, tanto de medios aéreos de ala fija como de helicópteros, que son los dos medios que tienen que colaborar en la extinción del incendio, además, lógicamente, de los medios humanos. Lo que pasa es que el helicóptero tiene más presencia sobre todo por la orografía es más necesario en nuestra comunidad canaria. Bueno, el helicóptero da la versatilidad de que puede transportar brigada, lo primero, con lo cual acerca a la brigada al foco del incendio, lo cual es muy efectivo y segundo, que la orografía canaria con los cañones, barrancos, etcétera, en algunos casos los aviones no pueden acceder o la descarga que hacen no es tan efectiva como la que puede hacer un helicóptero que la hace más bajo y más despacio. Entonces, la descarga En esta conferencia de AMASO también se abordan retos a los que se enfrentan el uso de medios aéreos, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos fuertes que se están empezando a sentir con el cambio climático, ¿no? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama los incendios desde esta generación, ha cambiado la tipología de los incendios y tenemos incendios cada vez más virulentos, que crecen más rápido y que además son más imprevisibles, con lo cual tenemos que estar muy atentos a todo lo que es la dinámica de desarrollo del incendio para poder actuar coordinadamente con la dirección de coordinación, en este caso del Cabildo o del gobierno de Canarias y poder actuar efectivamente, claro. Claro, porque la coordinación con las instituciones públicas es primordial. Por supuesto, porque siempre suele haber coincidir que trabajen más de una administración pública, bien sea el gobierno central a través de los medios del Ministerio de Medio Ambiente de Transición Ecológica y el Cabildo o el gobierno. Entonces, al final, al venir medios de distintas comunidades autónomas o administraciones públicas, siempre necesitamos un director que sea el que coordine, porque cada uno tiene su manera de trabajar, que aunque sea parecida no es igual y cuando llegan a un incendio lo primero que hay que hacer es ponerse a disposición del director de coordinación que en este caso se diría alguien del Cabildo o entiendo de Canarias y es el que va dando las órdenes y donde tiene que trabajar cada medio. Ya por último, Damaso, la demanda de helicópteros sobre todo es tremenda no solamente en Canarias sino en España y en Europa. Pues sí, sí, ahora históricamente la demanda de helicópteros para extinción de incendios prácticamente solo existía en España y un poquito en la cuenca de Mediterránea pero ahora toda Europa demanda servicio de extinción con helicópteros y aviones y ahí estamos teniendo un grave problema un reto que tenemos por delante que es la falta de pilotos porque se ofrecen mejores condiciones fuera de España y los pilotos están yéndose a trabajar a compañías extranjeras e incluso compañías españolas que se tienen que ir fuera porque hay mejores condiciones. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Damaso Castejón secretario general de Ataire muchísimas gracias. A vosotros gracias por atendernos. Pues Antonio la prevención de incendios fundamental es uno de los temas fundamentales en esta conferencia sobre las estrategias del uso de los medios aéreos en la extinción de incendios forestales a la que estaremos muy atentos. Sin duda prevenir es a veces más importante sin duda a veces no siempre prevenir más que curar sobre todo de cara a un riesgo tan importante como el que son los incendios forestales y que cada vez cobran más importancia con el cambio climático. Gracias Luis muy buenos días. Gracias a ti Antonio buenos días. Bueno nos cambiamos totalmente de asunto hoy en el Senado se va a votar una moción de la agrupación socialista Gomera para que los compromisos de la agenda canaria se cumplan a pesar de que no habrá nuevos presupuestos generales del Estado que se van a prorrogar lo más probable es que esa moción salga adelante. La iniciativa de la agrupación socialista Gomera busca que se mantenga la inversión prevista en Canarias a pesar de que no haya unos nuevos presupuestos generales del Estado. Es fundamental aclarar avances en el cómputo de las entregas a cuenta para este año porque señorías ese cálculo condiciona el margen de maniobra que tendrá la comunidad autónoma para ejecutar unos presupuestos ya en vigor. La agrupación herreña independiente ha presentado tres enmiendas a la moción la primera de ellas en relación a los 5.477 menores no acompañados que acoge Canarias. La primera de ellas tiene que ver con el problema de los menores inmigrantes no acompañados cuya cantidad es ya del todo insostenible en Canarias. Ayer mismo los gobiernos de España y de Canarias se reunieron de nuevo en las islas y aún hoy no hay una solución definitiva. Que sea más difícil no significa ni que sea imposible ni que no lo hagamos. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir cumpliendo con aquello que teníamos previsto para las políticas nacionales a nivel estatal y evidentemente con los compromisos que tenemos adquiridos. Entre las cuestiones pactadas en la Agenda Canaria están incluidas las bonificaciones fiscales para La Palma o la gratuidad del transporte público terrestre. Ponen en serio peligro los compromisos de la Agenda Canaria. Deja colgando de un hilo la gratuidad del transporte público la bonificación del IRPF en La Palma. La votación tendrá lugar hoy miércoles y la previsión es que salga aprobada con el apoyo de la mayoría del Pleno de la Cámara Alta. Y novedades en el caso de Juana Ramos la jueza que instruye la causa María Auxiliadora Díaz desestima la petición de archivo del investigado Miguel Ramos. Mantiene el procedimiento ante el Tribunal del Jurado por un presunto delito de asesinato u homicidio y también contra la integridad moral. La magistrada ha solicitado varias diligencias como un informe detallado sobre las actividades económicas en la cuenta de Juana Ramos desde el año 2016. Pues en este punto hacemos un pequeño parón tan solo unos minutos de nada de publicidad y enseguida estamos de vuelta con más cosas interesantes aquí en Buenos Días Canarias hasta ahora. Ya estamos de vuelta queda un minuto para las 9 de la mañana y es momento ya de repasar toda la información deportiva. Simplemente ganar yo quiero ganar y lo demás me da igual. Pues ganar o ganar no ve más allá Marcelinho Huertas. ¿Qué tal Fati? Buenos días. El brasileño Antonio que es el timón de Lenovo Tenerife muy buenos días buenos días Canarias un equipo que desde este viernes afronta la Final Four por el título de la Champions en semis espera el Peristeri. Los aurinegros y los griegos se han enfrentado ya esta temporada dos en dos ocasiones. Lo bueno es que sabemos el estilo que tienen como les gusta jugar pero por otro lado ellos también seguramente se van a preparar intentarán corregir cosas de los partidos que no les ha ido bien y nosotros trataremos de hacer lo mismo y hay que estar preparado para cualquier tipo de guión sea cual sea el equipo sí que tiene gasolina ganas y calidad de sobra. El Lenovo Tenerife que viaja hoy disputará desde este viernes su quinta Final Four en ocho años la tercera de forma consecutiva y este es el balance de los aurinegros en la competición continental cuentan con dos trofeos conquistados en 2017 y en 2022 en Amberes Bélgica firmaron un subcampeonato y la temporada pasada en Málaga acabaron en tercera posición y antes les contábamos que el peristeri ya se había metido dos veces a los de Vidorreta a este curso los partidos se resolvieron con una victoria para cada equipo pero el conjunto eleno llega aupado por la eliminación en cuartos del BOM ganador la pasada edición antes en la fase de grupos del play-in que compartió con los aurinegros terminaron segundos también tiene competición europea esta semana el Econi Gran Canaria de baloncesto en silla de ruedas el conjunto isleño se desplaza a Italia con un reto llamativo conquistar la Eurocap One el viaje desde luego ya cuenta casi como un partido más y si no vean el estenuante periplo que les espera saldrán este miércoles desde Gran Canaria a Madrid de ahí a Roma y después más de tres horas de Guagua para cruzar de costa a costa la península italica con destino Yulanova una pequeña localidad de la que pueden volver con un nuevo trofeo Lo objetivo nuestro es ir a por el campeonato está claro no podemos pensar cosas menores pero si queremos partido a partido analizando cada equipo para eso hemos tenido todo el año para ver cómo trabajan este año si que va a estar mucho más complicado porque han caído equipos de más nivel de más estatus pero va a estar bonita va a estar bonita Un año de cierta decepción así define Paulino Rivero presidente del Tenerife la temporada de Blanquiazul las expectativas al inicio estaban muy altas y el tramo final está generando más sombras que luces el objetivo que el equipo aoisleño se asiente lo más arriba posible para devolver la ilusión al aficionado de cara a la próxima temporada No está siendo un año bueno para los aficionados está un año yo diría que con una cierta decepción a pesar de que se empezó muy bien la temporada y por lo tanto lo que se trata es de terminar lo más arriba posible y generar de nuevo la ilusión pensando en la próxima temporada El Tenerife visitará este domingo al Real Oviedo mirando una vez más a la enfermería a la siergaritano deberá ser ajustes en un once en el que podría repetir titularidad a Héctor Buñuel El jugador navarro espera poder cambiar la dinámica lejos de casa Dar nuestra mejor versión convertir con la intensidad que hicimos el otro día y bueno y ojalá estar un poquito más acertados en ese último tramo del campo en tres cuartos para poder hacer goles y llevarnos las victorias Y las lesiones son el principal quebradero de cabeza en el costa de G. Tenerife que el sábado reciba al Valencia con una clara intención sumar su tercer triunfo en los últimos cinco partidos una ex del conjunto valencianista es de las islas y ahora defiende los colores blanqueazules la escuchamos Yo creo que va a ser un partido bastante duro de disputar pero es lo que te digo confiamos muchísimo en nosotras mismas creemos que tenemos muchísima capacidad y sobre todo ambición para este partido y animar a toda la afición para que vengan a apoyarnos que los vamos a necesitar Vamos con motor en pocos días vuelve el regional de asfalto con la disputa del rally Las Canarias ayer se presentaba el evento que mantiene el tramo espectáculo en el Gran Canaria Arena y promete más alicientes este rally cuelga las botas este año como miembro del RC del Campeonato de Europa para dar un salto de gigante y formar parte del calendario World Rally Car el Mundial que sean conscientes de que nos jugamos mucho en esta prueba nos jugamos todo van a haber muchos observadores de CIA y es imprescindible su colaboración para que la prueba sea un éxito y que el deporte rey que es considerado el automovilismo en Canarias no sea un problema y podamos llegar a morir de éxito los canarios pues destacamos cada vez más gracias a la Isla Canaria se involucran más se inscriben en Campeonato Europa y dentro de toda la gente que está inscrita pues hay muchos canarios que veremos la lista como digo en breve que pelearán por el triunfo Bueno pues ya conocemos la lista de inscritos para esa prueba 98 equipos formarán parte de ella con hombres instalados en lo más alto de la élite mundial como Hayden Padon el vigente campeón del Campeonato de Europa Joan Bonato que triunfó en el Isla Canaria de 2023 Matt Osterberg y Coete Suárez por supuesto los principales favoritos al regional de asfalto Geray Leme Enrique Cruz Miguel Suárez y Luis Monzón tampoco faltarán a esa cita El pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna en Tenerife acogerá este sábado una cita espectacular hablamos de la velada Fighting from the Sea y si les parece Antonio vamos a conocer todos los detalles tenemos con nosotros a la organizadora Freddy Patolino Freddy ¿qué tal? muy buenos días ¿qué tal? buenos días y también por aquí a Seben Ruiz que es luchador Seben muy buenos días muchísimas gracias a los dos por acompañarnos Freddy cuéntanos ¿qué es esto de Fighting from the Sea? bueno esto es un evento que hicimos entre yo y mis socios y que empezamos con una promotora haciendo eventos aquí en Tenerife y ahora cada vez queremos expandirnos un poquito más Seben el niño roca eso es lo primero que sale cuando se busca en Google ¿por qué? eso me lo puso un entrenador una vez como apodo y ahí se quedó y hasta hoy ¿estás preparado ya para competir en el evento? sí, sí la verdad que con muchas ganas mucha ilusión me he preparado bastante tiempo he estado mucho tiempo fuera preparando esta pelea con gente de bastante nivel como Joel Álvarez que pelea en el UFC Enrique Guasabi y muchos más y nada con ganas de que llegue el sábado ya bueno, dice Seben que está a punto Freddy, ¿qué podemos esperar de Seben? bueno, Seben ahora mismo es uno de los nombres ámbitos nacional más conocidos ya que ha peleado en organizaciones que son de talla mundial como PFL entonces es un mérito para nosotros que él venga a competir en nuestro evento y en un cartel en el que ámbitos nacional es de los mejores que hay ahora mismo qué bueno o sea, todo un nivelazo el que vamos a ver el sábado de la laguna Seben porque decías que estás preparado mucho pero ¿qué es lo más difícil para llegar bien a una pelea como la del sábado? yo creo que difícil es todo al final no hay nada fácil al final los entrenamientos dolores dietas muchas cosas que no son fácil pero bueno al final se hace al menos cuando te pides por el deporte y te gusta y nada deseando que sea el sábado y los animo a todos que vayan que una cosa no pero siempre que salgo salgo a ganar y no me guardo nada y como afrontas el día del combate ¿cuáles son para ti las claves para triunfar para ganar? bueno es un chico con bastante experiencia hay que esperar que pasen los asaltos pero bueno yo creo que estoy bastante preparado para este reto y tengo ganas de que se afronte ya el espectáculo garantizado Antonio con Seben y seguro que con otros muchos luchadores como quien con quien vamos a poder disfrutar también pues con José Sánchez que igual que Seben estarán disputando dos títulos que serán a cinco asaltos también estará Darwin Rodríguez que también ha competido en varias organizaciones ámbito europeo muy importantes también tenemos a Martín Alonso que es un referente en Jiu Jitsu en kickboxing tenemos a Dorian y a Edgar que son aquí de la casa y muy reconocidos también y bastantes combates amateros o sea que el evento está bastante bien como decía Seben que nadie se lo pierda porque el espectáculo como decimos está garantizado Seben estás inmerso casi cada poquito te vemos peleando ¿cuáles son también tus próximos retos? bueno yo espero que después de esta pelea venga algo grande estamos esperando eso pero bueno no pienso en esas cosas pienso ahora el sábado yo creo que el sábado es la clave y ya se verá lo que viene pero espero que sí que algo bueno hay que animar a la gente Freddy y Seben a que vayan al pabellón Ríos Tejera ¿cómo pueden acudir? ¿las entradas cómo se consiguen? bueno tenemos diferentes puntos de venta tanto en otras islas también como en La Palma ya que vienen peleadores de allí Gran Canaria de donde Seben o Lanzarote y aquí en el norte Santa Cruz y el sur también tenemos puntos de venta en las redes sociales de Fighting from the Sea lo pueden encontrar ¿qué le decimos además Seben de lo que habías dicho que vas a ofrecernos? mucho espectáculo voy a darlo todo y espero que que vaya mucha gente y que apoyen a los deportistas canarios que para eso también se dejan la piel y nada la verdad que contento porque siempre que vengo a Tenerife a pelear me siento como en casa aunque no sea de Tenerife pero me siento como si estuviera en casa en mi segunda casa siempre estoy aquí entrenando con ellos y nada los invito a todos que vayan y que estén ahí que no falte pues dejarse la piel además de forma vamos más que contundente porque la chica de maquillaje no sé si lo han visto no han visto porque está muy bien maquillado pero ha venido con el ojo Antonio moradito así que eso demuestra que se está peleando y se está preparando y mucho para esta pelea muchísimas gracias a Ben Ruiz para acompañarnos toda la suerte para esa pelea del sábado y Freddy que sea también todo un éxito de organización muchas gracias bueno Antonio pues con este espectáculo Fighting from the Sea ya les hemos dicho a los dos que vamos a estar ahí presentes nos despedimos hoy en el tiempo de deporte bueno hasta mañana Fati hasta mañana chao bueno no nos vamos hay un último apunte creo una última información yo me iba ya te querías ir a desayunar bueno vamos a es que terminamos hoy mirando el municipio de Palmero de Punta Llana porque allí se celebraba la tercera prueba de la Copa de España de Enduros una cita en la que destacó el rider tinerfeño Edgar Carvallo 3 2 1 salida a sus 36 años Edgar Carvallo sigue acodeándose con los mejores riders del panorama nacional e internacional y este fin de semana en el municipio Palmero de Punta Llana con motivo de la tercera prueba de la Copa de España volvió a demostrar que es el más rápido en la categoría de Enduro mi carrera fue muy bien la verdad a pesar de que corrí con gripe y fue un poco más incómodo de lo que de lo que esperaba al final pude gestionarlo y gané la carrera contentísimo con el resultado la verdad en un entorno espectacular cerca del pico de la nieve a casi 2.200 metros de altitud Edgar sorteó todo tipo de obstáculos para parar el crono en 16 minutos y 26 segundos superando a su competidor en el ranking Marco Veiga un circuito increíble y con la participación de corredores de bastante nivel fue un poco complicado por ellos pero bueno jugar en casa también corría con un poco de ventaja y pude a pesar de todo pude ganar la carrera el próximo 5 de mayo pondrá rumbo a Cataluña para participar en la cuarta prueba de la Copa de España será en Arfa en el municipio de Lleida y Carballo afrontará el reto como mejor sabe a toda velocidad Bueno no me perdono olvidarme yo de todo un campeón como Edgar Carballo ahora sí acabamos el tiempo de deportes Antonio que me estabas metiendo prisa porque quería irte ya a la tertulia no 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 que te estaba llegando el olor a la pulguita de tortilla creo yo que aproveche hasta mañana gracias Antonio hasta mañana más cosas las terceras jornadas de educación del municipio Gran Canario de Mogán se centran un año más en la salud mental en el ámbito educativo charlas para familiares y profesionales que tienen como objetivo la prevención del suicidio juvenil un tema considerado hasta ahora tabú en nuestra sociedad y al que se le puede poner solución tomando conciencia y sabiendo cómo reconocer una situación de riesgo considerado durante décadas un tema tabú el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública silenciado con las charlas impartidas a familiares y profesionales de la educación se tiene como objetivo conocer cuáles pueden ser indicativos de una situación de riesgo no saldrán de aquí siendo expertos en la prevención del suicidio pero sí les ayudará a detectar en sus hijos por ejemplo cuando estén en alerta al final la salud mental debería ser algo a la que todos tengamos acceso sobre todo de manera gratuita ya que es algo fundamental y necesario al menos el 50% de la población puede tener ideas autolíticas en algún momento de su vida y contar con un entorno en el que encontrar respaldo es clave para solventar de forma positiva la situación no suelen pedir ayuda pues por ese temor a que les juzguen a que les critiquen a que no sepan responderle o le respondan con las frases hechas el tiempo lo cura todo hay más peces en el mar no hay mal que 100 años dure entonces eso les invita a aislarse a aumentar ese sentimiento de incomprensión y a madurar en la intimidad ese sufrimiento que están viviendo se ha demostrado ya que el silencio no es la solución y que mostrar comprensión y apoyo es clave para poder ayudar desmontar el mito de que por preguntarle a alguien si está pensando en suicidarse vamos a inducir la idea son muy conservadores y muy conservadores incluso sobreprotectores con los menores por ejemplo y no les preguntamos por temor a inducir la idea esto es un error ante una posible situación de autolisis propia o de otra persona es importante pedir ayuda a profesionales con recursos como el teléfono de prevención a la conducta suicida el 024 y vamos ya con nuestra tertulia de prensa y me acompañan para ese análisis de la actualidad Salvador García que tal muy buenos días saludos Antonio buenos días Lara Carrascosa que tal bienvenida muy buenos días buenos días bueno recuerden que este lunes los gobiernos de España y de Canarias avanzaban en un acuerdo para reformar la ley de extranjería basado en un reparto reglado obligatorio de los menores migrantes por todas las comunidades autónomas el archipiélago tutela en estos momentos a 5500 menores extranjeros no acompañados el acuerdo contempla establecer un cupo máximo para garantizarles el derecho a una correcta asistencia cupo máximo a partir de ese límite derivaciones a otras regiones en el parlamento regional el presidente Fernando Clavijo ha mantenido un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios para contarles los detalles de ese encuentro bilateral Canarias-Estado sin embargo esta modificación legal para el reparto de menores no acompañados no será posible sin el apoyo del PP en el Congreso y en el Senado son palabras del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres que califica este asunto como una cuestión de Estado lo que se está intentando por parte del gobierno de España es dar una respuesta histórica porque nunca se había hecho modificando la ley de extranjería artículo 35 pero que en cualquier caso se dará o no se dará si tenemos el apoyo de los partidos en el Congreso y en el Senado esta modificación no saldrá adelante si no la vota el Partido Popular en el Congreso y en el Senado porque es una cuestión de Estado algunos gobiernos autonómicos ya están criticando que el Estado llegue dicen a un acuerdo unilateral así lo califican con Canarias sin contar con la opinión de todas las regiones si este acuerdo se ha cerrado única y exclusivamente de manera unilateral con una comunidad autónoma sin tener en cuenta el resto cuando las consecuencias sí que las pagamos el resto pues conocen la opinión de la Junta de Andalucía convocar los órganos sectoriales convenientes y tener una reunión más fluida con las comunidades autónomas para hablar de esta historia pues esas son las quejas de comunidades como Andalucía Castilla y León también se pronunciaban desde la Comunidad de Madrid es cierto que a principios de semana el propio gobierno el ministro Torres avanzaba que habría una conferencia sectorial con todas las comunidades para abordar esta reforma de la ley de extranjería ven ustedes justa esta reivindicación esta denuncia que hacen el resto de regiones pues no o sea quiero decir es que no hace tantos meses se les convocó una reunión y fueron cuatro o tres y los demás dijeron que para qué o sea quiero decir como ellos tienen esa yo siempre he dicho que lo primero que hay que incidir es en un concepto que ellos no quieren no quieren sacar que es que son racistas ¿vale? o sea España es un país racista y esto es una actitud racista lo que tienen ellos no tiene nada que ver con la autonomía que tengan entonces a mí no me parece bien además sobre la mesa lo único que se ha puesto es que se va a hacer una proposición de ley no un decreto ley como quería el gobierno de Canarias ¿por qué? porque precisamente lo que requieren es que haya apoyos el gobierno de España ahora mismo o sea o el PSOE no puede sacar en solitario una ley tiene que tener el respaldo de las comunidades autónomas y lo que piden tampoco es una cosa del otro jueves dicen que no se puede exceder el 150% de la capacidad para acoger inmigrantes lo que sí que no es justo bajo ningún concepto es que nosotros por estar geográficamente donde estemos tengamos que dar asistencia a un montón de personas a las que muchas veces no se les puede dar esa asistencia de calidad que es a lo que vamos Salvador el problema solo se puede resolver con un principio el de la solidaridad y este es un principio que hay que no solo teorizar sobre él sino acreditarlo con hechos y esto es lo que no está sucediendo en la primera fase confiamos en que haya una reconsideración por parte de aquellas comunidades que ahora mismo están un poco más digamos renuentes o reacias a la práctica de esa solidaridad principio sin el cual Canarias se ve desbordada y además parece lógico que haya un ejercicio de justicia y de solidaridad en un problema tan serio como es el de no poder no tener capacidad para acoger a todos los menores no acompañados que están llegando un día sí y otro también es que decía por ejemplo la comunidad de Madrid que ahora mismo en esa región en estos primeros meses del año tutelan a unos mil menores migrantes y que están desbordados yo me pregunto si con mil menores están desbordados como estaremos aquí en Canarias que tenemos a 5.500 chicos y chicas a los madrileños no hay que hacerles caso que son unos exagerados o sea quiero decir como que con mil tú sabes deberían de tener recursos suficientes para atender a mil no al triple o al cuatriple de lo que están diciendo lo que pasa es que no los quieren entonces te ponen la excusa de que están desbordados pero en realidad la comunidad de Madrid tiene muchísimos más recursos de los que tenemos nosotros incluso a nivel educativo o sea si estamos hablando de centros educativos colegios muchísimos más de los que tenemos nosotros y tendrán muchísimos más educadores sociales y tendrán y si no pueden disponer de ellos porque tienen más recursos es una comunidad autónoma más rica que Canarias yo creo vamos no en ese sentido entonces lo que no quieren es que se les lleve y además están haciendo yo creo que algunas comunidades autónomas del PP están haciendo un uso político de este tema que eso sí que es triste o sea eso no tiene nada que ver con la solidaridad y lo van a seguir haciendo hasta que claro hasta que se ponga en marcha una ley o lo que pedía Clavijo en su momento que el gobierno dijera pues a ti te corresponden tantos y ahí te van y a ti con tu tú te apañas con tu propia de hecho el ministro Torres ha dicho que si no hay acuerdo en la conferencia sectorial el Estado tiene la capacidad de establecer los cupos los criterios para asignarlos aunque no haya unanimidad por parte de todas las comunidades se llegará a esa solución se quiere evitar eso pero está esa opción sobre la mesa claro que sí y es la única posible de mantenerse las posturas digamos antiacogidas por parte de aquellas comunidades que hasta ahora se han mostrado renuentes este es un problema que hay que demostrarlo ya lo dije más que un problema es un principio el de solidaridad que hay que demostrarla con hechos y algunas aunque hagan ahora uso a mí me parece que este es un discurso victimista este de no tener recursos ahora estas alturas de la película del conflicto vamos no no inaceptable yo creo que lo que quieren ellos es uno o ninguno como el del chiste ¿sabes? o sea ¿cuántos podéis acoger? ¿uno o ninguno? en los próximos días habrá nuevas reuniones entre el gobierno de Canarias y el gobierno central para terminar de perfilar los flecos de esa reforma de la ley de extranjería seguimos con más asuntos con más debate la implantación de una tasa turística está precisamente en eso en el debate los expertos también opinan y apuntan que en aquellas comunidades donde se aplica no han perdido visitantes eso sí hay algunos expertos que se declinan por un impuesto específico para entrar por ejemplo en espacios naturales protegidos en las playas también se producen muchos impactos y queremos que vengan menos turistas a las playas además que pues los turistas dejen espacio para que los residentes dispongan de esas playas este tipo de tasas por los servicios ambientales se pueden discriminar de modo que los residentes paguen una cantidad inferior o no paguen y sean los turistas los que sean sujetos al pago de estas tasas sobre las manifestaciones del 20 de abril también se ha pronunciado en el senado el ministro de industria y turismo Jordi Areu que ha llamado a tomarse en serio dice el mensaje de quienes piden un nuevo modelo económico aquí en Canarias lo que ahora ha llegado de síntomas de diferentes espacios en España nos lo tenemos que tomar muy en serio para mantener el liderazgo turístico de España que solo será a través de la calidad social ambiental y del producto que nosotros generemos en el mundo pues se sigue hablando mucho de todas las derivadas de esas manifestaciones del pasado sábado aquí en Canarias que reclaman esa revisión ese cambio del modelo productivo de nuestro archipiélago entre esos asuntos esa tasa turística para unos de manera generalizada como ya se aplica en nuestro país en las comunidades de Cataluña y de Baleares otros que abogan como la consejera de turismo o la presidenta del cabildo de Tenerife por un impuesto específico para entrar en espacios naturales protegidos Lara, Salvador ¿con cuál se quedan? Yo con los dos Si que habría que aplicar alguno No, yo con los dos Primero porque yo hace 15 años que viajé a Argentina y a mí me cobraron diferente que a los argentinos por entrar en un espacio natural protegido al que por cierto yo no podía entrar con mi coche sino que tenía que contratar un micro para que no ocurran las cosas que están ocurriendo por ejemplo en las cañadas del Teide te estoy diciendo para ordenar un poco el tema ese por un lado y ese lo tenían que haber puesto ya yo creo además Lopafón solo dejó caer hace tiempo ahí en plan globo sonda hace casi un año bueno el tiempo no lo sé porque soy muy mala yo para los tiempos pero y luego el otro que es una ecotasa por pernoctación igual que la tienen en Cataluña tú pernoctas tantas noches tienes que pagar X dinero pero que no empiecen a marear la perdiz y a decir como Clavijo que ha dicho que subir el IJIC de las pernoctaciones que puede ser más eficiente no porque vía el IJIC igual que los muchos turistas cuando compran cosas después van al aeropuerto y se desgravan precisamente el IVA o el IVA o el IJIC pues pueden hacer lo mismo entonces vía el IJIC no sino que sea una cosa que se llame ecotasa y que sirva y que sea finalista para mantener nuestros espacios naturales para depuradoras para todo ese tipo de cosas yo estaba el sábado en la manifestación o sea que yo sé perfectamente lo que se ha pedido y el ambiente que hubo y la reivindicación tan sana que estuvo allí así que yo creo que eso lo deberían tomar en serio porque yo salí ese sábado y puedo salir todos los sábados que me pidan estamos en plena digestión de la manifestación de la convocatoria del pasado sábado y en esa digestión entran muchos componentes y es difícil acertar para tenerla completa y hacerla buena me refiero a la digestión este es uno de ellos yo creo que se podía calcular que iba a saltar a la palestra para que hubiera debate hubiera debate sobre este hecho y en él intervienen todos todas las partes aquí hay empresarios que se oponen radicalmente a esa tasa aquí hay políticos que empiezan a decir bueno no estaría mal aquí hay una realidad que deriva de comparada con otras regiones e incluso con otros países en donde ya funciona nadie ha protestado no se notan las protestas y las economías tienen una de esos países tienen un rendimiento bastante aceptable Salvador ese rechazo por ejemplo de la patronal o de determinados sectores políticos tiene una justificación porque hemos escuchado algunos expertos que señalan que las regiones donde se aplica esa tasa turística no han perdido visitantes sino que incluso los han ganado ¿hay justificación? sobre el papel y con ese razonamiento que tú acabas de hacer no no creo que la economía canaria se hunda precisamente porque se aplique a los visitantes una tasa o una ecotasa llámese como si quiera con una finalidad además clara que tenga un destino finalista se ha dicho ¿no? y eso servirá para mantener y para costear los gastos derivados que los hay del mantenimiento de estos espacios naturales yo creo que estamos ante uno de si se lleva bien y se hace con digamos fluidez estamos ante uno de los grandes debates de la legislatura en Canarias ¿por qué? porque permitirá despejar algunas incógnitas ¿qué parte del gobierno que estas otras no está de acuerdo? parece que el PP se opone el Partido Popular se opone radicalmente la Consejería de Turismo solo se abre a la tasa específica para espacios protegidos y el Partido Socialista el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley para justamente lo contrario ¿no? bueno la tasa generalizada eso es estamos digo ante el gran debate de la legislatura esto supone que hay que aportar datos concretos estudios para saber exactamente por donde se pisa hacia donde se va y si al final esta ecotasa de aprobarse de contar con la aprobación de una parte de la Cámara lo ideal sería por consenso pero visto como están las cosas no parece muy factible ¿no? y ver si al final eso contribuye a facilitar la viabilidad del presupuesto canario ¿creen ustedes Lara que el debate sobre la tasa turística está eclipsando a lo mejor otras de las reivindicaciones de los colectivos convocantes? yo es que creo que a lo mejor esta es la más rápida ¿sabes? porque si planteas como se planteó una ley de residencia pues esto es un poquito más complicado esto sí que requiere un trámite legislativo pero yo creo que a la cotasa y ahora y a la que están pidiendo hasta estudios para lo de cobrar por los espacios naturales yo digo vamos a ver o sea que coge los de Argentina que esto está más que estudiado a mí la impresión que me da primero no dejar de recordar que hace cuatro años gobernaba el PSOE y tampoco dijo que la cotasa no era el momento PSOE y el pacto de las flores que no me voy a olvidar pero que a mí lo que me da es que están intentando marear la perdiz y yo les advertiría ¿sabes? vamos con mi más buena voluntad que tengan mucho cuidado que la gente que salió a la calle el sábado vuelva a decir va a salir las veces que sea y que a lo mejor la próxima vez no es una manifestación en la calle sino es una convocatoria de huelga general y si a mí me convocan a una huelga general yo por este tipo de motivos yo me apunto imagínense ustedes yo claro yo trabajo en la universidad y dices esto no tiene impacto imagínense ustedes si se apunta más gente que sí que trabaja en los sectores productivos así que que se dejen de porque es cierto que a lo que hay yo creo que son grupos de presión de turooperadores no les voy a poner nombres que son los que están intentando frenar este tipo de cosas pero que se sabe y que se ve que en otras ciudades donde se ha impuesto la ecotasa no ha supuesto una merma pues veremos como la administración gestiona esas reivindicaciones de las miles de personas que salieron a la calle el pasado sábado en Canarias en otros puntos del país y también incluso en otras capitales europeas más asuntos desde 2018 está caducado el convenio colectivo del campo canario gobierno sindicatos y patronal acaban de formar la mesa para una nueva negociación de un nuevo convenio los sindicatos piden cambios laborales para adaptarse a la nueva legislación y también una subida de sueldos realista la patronal dice que por ahora esa subida salarial es inasumible porque ya de por sí hemos tenido una subida del 5% a principio de este año y como te digo llevamos los últimos 5 años asumiendo más de un 54% de subida de nuestros costes laborales la subida salarial será de acorde con la patronal y con las posibilidades consideramos que el campo está muy tocado en Canarias se ha perdido prácticamente la producción de tomates que es lo que más mano de obra que nos interesa a nosotros la mano de obra es lo que más mano de obra genera bueno pues está constituida esa mesa después de 6 años con el convenio caducado aunque se seguía aplicando caducado desde 2018 y esas posturas tanto de los sindicatos como de la patronal sindicatos que piden adaptación del reglamento laboral de prevención de riesgos laborales también una subida de sueldos ellos son realistas entienden que el sector está atravesando un momento complicado por otra parte la patronal dice que no es que sea complicado es que es terrible lo que está sufriendo el campo canario y que ahora mismo por lo menos este año nada de subir los sueldos Lara Salvador 6 años es mucho tiempo para empezar y es lógica que se produzca esa reivindicación por parte de los asaliados del sector de los trabajadores porque son los quienes lo padecen las consecuencias de una dilación en tiempo bastante notoria por lo demás es volver a lo de siempre más salarios para intentar digamos acceder a mejores condiciones de vida en tanto que los patronos o los patronal creen lo contrario entonces eso forma parte siempre de las mesas de negociación y de los principios básicos de la relación trabajador si no no habría juego efectivamente aquí hay que valorar los aspectos objetivos para escuchar razones y sobre todo para intentar encontrar las salidas que no serán fáciles tal como están las cosas dadas las circunstancias que han afectado al campo yo creo que como dices es que esto siempre pasa unos dicen queremos más y otros dicen no puedo pero vamos yo creo que desde la revolución industrial o sea llevamos así lo que sí es cierto es que como dicen los aspectos objetivos que nos deberíamos plantear es lo que ha subido el coste de la vida porque desde 2018 hasta ahora el coste de la vida ha subido bastante entonces se deberían plantear unas subidas acordes con esa subida del coste de la vida para que los trabajadores no vayan casi a trabajar como se dice por lo comido por lo servido y el empresariado ahí tiene que hacer un esfuerzo porque lo queramos o no ese empresariado también depende de sus trabajadores sin trabajadores los empresarios del campo o de cualquier otro tal no hacen nada además que en el sector del campo en el sector primario ya de por sí los sueldos generalmente suelen ser relativamente bajos en muchas ocasiones con el mínimo el salario mínimo de profesional es decir habría que a lo mejor mejorar también un poquito eso permíteme añadir la necesidad de una didáctica de una pedagogía para el sector estas cosas se producen entre otras razones porque falta información o porque los propios afectados a veces no inciden no asumen justamente lo que está teniendo lugar y cómo se desarrollan las cosas a su alrededor de lo que se trata es de eso también de informar y de enseñar prevenir en definitiva pues el próximo 6 de mayo nueva reunión de esa mesa de negociación del convenio colectivo del campo canario entendemos a los trabajadores que piden una mejora de sus condiciones y también evidentemente a la patronal a las empresas porque es cierto que en el campo han sufrido muchas diversas circunstancias como el encarecimiento de los costes por ejemplo por la guerra de Ucrania especialmente incidente con el campo de las islas bueno más asuntos un último apunte porque esta mañana padres y madres del alumnado del colegio Ruiz de Padrón en San Sebastián de la Gomera se concentran a las puertas del centro exigiendo un mejor servicio de comedor para sus hijos e hijas según denuncian la falta de personal que sufren desde junio del pasado curso repercute en la comida que reciben los escolares si alguna de estas personas de la plantilla falla se les recorta el menú a los escolares y se agrava si el que falta es el cocinero porque las auxiliares no pueden dicen encender el fuego y los niños no comen caliente ese día debería haber cuatro personas en el comedor y desde el principio de curso ha habido pocos días que ha habido cuatro faltan uno dos incluso tres y se queda una persona solo haciendo la comida para 305 niños y eso hace que muchas veces no puedan comer el menú el menú completo solamente les dan el menú completo a los pequeños en una entrevista a nuestro programa esta misma mañana el consejero poli suárez reconocía el problema que hay con este tipo de sustituciones dice que tardan mucho porque no dependen de su consejería directamente sino de función pública lo que estamos haciendo desde la consejería con la consejería de administración pública pues es ver de qué manera podemos rebajar los tiempos rebajar los plazos para no tardar tanto tiempo en contratar no pasa esto con el personal docente administración y servicios tenemos que pasar por otras consejerías y eso se retrasa mucho más no solo una cuestión del colegio de infantil y primaria de San Sebastián de la Gomera sino que incluso ayer en el Parlamento de Canarias se le preguntaba al consejero por esa denuncia que hacen de manera generalizada los sindicatos el comité de empresa por esos problemas que se detectan sobre todo en las plantillas por las bajas que no se cubren de manera adecuada esa era la respuesta que daba el consejero esos problemas con función pública que retrasan mucho esas sustituciones hay que buscar alguna fórmula yo creo que sí porque yo la verdad que estaba pensando cuando lo estaba diciendo precisamente en el tema de los docentes a los docentes le mandan un mensajito y a las 24 horas tienen que estar en el centro porque son contratados directamente por la consejería es la razón que da el consejero sí ya pero a mí lo que me escama o digamos que lo que sospecho es que estén intentando deshacerse de los pocos comedores escolares que todavía tienen personal ligado a la administración en muchos centros son subcontratados a otras empresas y son las otras empresas las que se ocupan y yo que he sufrido un comedor subcontratado he de decir que son peores la comida es más cara la comida es de menos calidad claro viene todo ya preparado en las bandejas enlatado y a mí lo que me disgustaría esta situación es que fuera una estrategia esta para decir bueno no se preocupen que ahora les vamos a dar esto se lo vamos a dar a una empresa concesionaria porque yo creo que estos servicios públicos son de mayor calidad entonces lo que hay que hacer es buscar una fórmula para tener una bolsa de empleo que es que además esto no no hace falta una ingeniería quiero decir que se puede tener una bolsa de trabajo para rápidamente en 24 horas sustituirlo lo que no puede ser es que los niños se queden sin comer o que se tengan que ir a sus casas y así las familias no puedan conciliar eso es lo que no me cabe a mí en la cabeza un apunte con la comida no se juega y estas explicaciones que están bien desde el punto de vista lógico procedimental de la administración claro hombre de la misma forma que se producen hay también vías y caminos para despejar aquellos obstáculos que van saliendo o que van surgiendo no yo creo que aquí hay necesidad de una diligencia mayor por parte de la administración y tratar de evitar que se consumen estos problemas porque miren las repercusiones son los niños los perjudicados los alumnos al final hay días denuncian los padres y madres de ese colegio de la Gomera que llegan a comer bocadillo porque no hay personal para hacer la comida caliente y estas cosas se deben prever hasta donde es posible hacerlo lo contrario es abonarnos a una a un agravamiento del problema pues se van acumulando circunstancias impagos demoras dilaciones y esto es lo que no debe repercutir en el alumnado pues al lío manos a la obra que es a lo que tienen que estar las administraciones públicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas salvador lara como siempre muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en la tertulia y nosotros que hacemos un pequeñísimo alto en el camino de nada tan solo unos minutitos pero no se vayan porque enseguida estamos de vuelta con más cositas interesantes se lo prometo aquí en buenos días canarias hasta ahora cumplimos con nuestra palabra ya estamos de vuelta en directo aquí en buenos días canarias 9 y 46 de la mañana de este miércoles 24 de abril seguimos con toda la crónica de este ecuador de la semana estivalis pérez que tal buenos días con la mirada puesta en la capital española verdad así es buenos días y feliz jornada antonio parte de la actualidad como dice antonio de canarias se centra hoy en madrid donde se hablará de agenda canaria y del reparto de menores migrantes nos vamos a la redacción jessica díaz que tal buenos días buenos días estivalis buenos días canarias así es soy pendiente de varios temas en madrid por ejemplo la comisión sectorial de infancia y adolescencia representantes del ministerio se reúnen con los de las comunidades autónomas la reunión comenzó a las 9 de la mañana y hablarán como decía de la reforma de la ley de extranjería de la gestión de los menores migrantes no acompañados la proposición de ley dice que repartirá a otras comunidades unos 2.500 menores de los 5.500 que tutela canarias hoy en el senado se vota una moción presentada por la agrupación socialista socialista gomera exigen al gobierno que garantice que mantendrá las inversiones previstas en canarias a pesar de no aprobar los presupuestos generales del estado entre las propuestas piden que se garanticen las bonificaciones fiscales a los habitantes de la palma o la gratuidad del transporte público terrestre también reclaman agilizar la ejecución de la llamada agenda canaria 2030 hoy seguimos pendientes del caso mascarillas está previsto que hoy vuelva a comparecer el ex ministro de sanidad salvador ella en este caso en la comisión de investigación del senado el lunes declaró ante el congreso y reconoció que habló una vez con coldo aunque sin negociar ninguna adquisición de material sanitario el pp exigirá que aclare si conocía las tres reuniones con coldo que desveló por su que fueron desvelados por su jefe del gabinete durante la comisión sobre mascarillas en el senado salvador ella declara tan solo dos días del arranque de la campaña electoral en cataruña es el candidato socialista y favorito en las encuestas y antes de despedirme recordarles ese número de teléfono al que nos pueden hacer llegar sus fotos y sus vídeos apunten el 679 77 3238 y esto es todo desde la redacción estivali gracias jessica muy buenos días y continuamos aquí en buenos días canarias hablando a la hora de que la naturaleza ya sabemos de sobra que es impredecible pero hay circunstancias que cuando muestra su peor cara provocan el ser humano situaciones de estrés hoy vamos a conocer una investigación a partir del paso del huracán sandy en estados unidos en 2012 sus efectos fueron devastadores pero supuso una oportunidad para la neurociencia pero por qué supuso esa oportunidad se lo vamos a preguntar a nuestra neurocientífica de cabecera Raquel Marín ¿qué tal? muy buenos días muy buenos días estivali bueno Raquel ya hemos avanzado que sí que ese huracán fue devastador en cuanto a la vista de todos nosotros pero sí es verdad que luego en cuanto al impacto al estrés que supuso en las personas pues abrió un camino la neurociencia ¿no? sí bueno además hace ya 10 años un poquito más incluso que es un poco el mínimo para conocer un poco los efectos a nivel cerebral ¿qué pasó durante esta época? para empezar los embarazos fueron llevados con un montón de estrés y por otra parte ya se acusaban aumento de grados importantes en todo lo que es la meteorología debido al cambio climático entonces 10 años después en los nacidos durante esta época del huracán comparados con los nacidos antes y los nacidos después pueden ver que hay cambios muy importantes a nivel cerebral de hecho en las niñas incluso en edad preescolar se observaba imagínate estivales hasta un 60 más probabilidades de tener ansiedad o depresión y en niños sobre todo trastornos de déficit de atención hiperactividad o de trastornos de la conducta entonces evidentemente comparado con nacidos un poco antes o nacidos un poco después realmente se asocia un cambio importante a nivel del desarrollo cerebral que afecta con secuelas posteriores incluso en edad preescolar debido en particular a este fenómeno natural que tuvo importantes consecuencias en las madres y en los recién nacidos esto viene a demostrar Raquel que no es necesario por ejemplo ir a una guerra sino por ejemplo situaciones catastróficas medioambientales como la de este huracán un incendio forestal incluso yo acordándome la reciente erupción de la isla de la palma eso puede provocar trastornos debido al estrés al que está sometido la población incluso antes de haber nacido sí efectivamente a ver nuestro estrés del día a día tiene que ser un estrés controlado en el sentido de que llamamos estrés agudo es decir el estrés agudo nos ayuda a sobrevivir porque nos pone en situación de alerta cuando puede haber un peligro y nos ayuda a sobrevivir el problema es cuando todo tiene un límite ese vaso se desborda y es un estrés desencadenado por algo que te supera y entonces a partir de ahí evidentemente las secuelas son muy importantes y como bien dices el embarazo de mamá y cómo esté emocionalmente esa mamá durante esos meses en particular en el segundo trimestre del embarazo tiene consecuencias trascendentales en la conducta en el desarrollo incluso en la forma de aprender de la nueva generación además una investigación que viene a ser muy útil sobre todo por los cambios que estamos sufriendo en nuestro entorno en nuestro medio ambiente hablando del cambio climático Raquel sí mira hay una cosa muy importante que no tenemos en cuenta y es la importancia que tiene para el cerebro una situación de estaciones diferenciadas y también una situación de temperaturas adecuadas para el funcionamiento del cerebro por ponerte un ejemplo tan solo un grado de aumento de temperatura demostrado experimentalmente puede generar que aumente también la producción de neurotóxicos en el cerebro que son desencadenantes tempranos de enfermedades como Alzheimer y Parkinson ¿Ello qué conlleva? lo que conlleva es que una persona pueda ser más proclive a tener Alzheimer o Parkinson simplemente por aumentos de la temperatura e incluso empeorar los síntomas cuando ya tienes un diagnóstico de estas enfermedades ¿Y cómo está de preparado Raquel nuestro cerebro para estos cambios estas transformaciones que está sufriendo el entorno? ¿El cerebro también necesita ese periodo de adaptación? Efectivamente mira no olvidemos que venimos de un individuo nómada nuestro cerebro se forja en un individuo nómada que bueno realmente la mayor parte de nuestra historia como homínidos más de 200.000 años éramos nómadas y sedentarios hemos sido muy poco tiempo entonces nuestro cerebro sigue pensando por decirlo así que somos nómadas y un nómada evidentemente se adapta rápidamente bueno rápidamente a ciertos cambios pero lo que no cabe duda es que estamos sufriendo tal cambio contextual al mismo tiempo que desde el interior es decir no es lo mismo tener solamente un cambio contextual externo que te afecta desde el punto de vista epigenético y la epigenética modifica el cerebro incluso modifica lo que producimos o cómo desarrollamos el cerebro pero también cambios internos a nivel de cómo estamos internamente el estrés no solamente se vive en el ambiente sino también en nuestro interior y entonces todo ese estrés interno también modifica nuestra conducta nuestra forma de gestionar las emociones nuestra forma de pensar y para eso realmente nuestro cerebro no está tan preparado claro y como bien decías ya este año lo hemos notado las estaciones parece que no han estado acorde con los meses en los que conlleva por ejemplo que sea el invierno que sea la primavera eso ¿cómo repercute en nuestro cerebro? Pues verás uno de los estudios que a mí más me ha llamado la atención es el efecto que tienen las altas temperaturas digamos en épocas que no corresponde a nivel de nuestro programa mental el efecto que tiene por ejemplo en las agresiones y en los delitos de todo tipo ¿no? delitos de tipo penal ¿por qué? porque una de las cosas que ocurre es que con los aumentos de temperatura en épocas que corresponden al invierno por ejemplo lo que hace es que disminuya la producción de serotonina y la serotonina es un neurotransmisor que utilizamos sobre todo para nuestro bienestar para el ánimo para relacionarnos con las demás adecuadamente entonces esas bajadas de serotonina que también afectan nuestra calidad del sueño lo que generan es que también haya mayor tendencia a conductas agresivas también podemos destacar un estudio que se hizo en 2016 con una ola de calor en Boston que tiene que ver con las residencias de estudiantes universitarios sí muy interesante se demuestra que cuando los estudiantes tienen el acceso a aire acondicionado en la época de sus estudios en la universidad tienen mucho mejor rendimiento académico incluso en problemas de lógica y matemática que cuando no tienen acceso a aire acondicionado es decir una diferencia entre estudiar a 26 grados y estudiar a 30 por ejemplo puede generar que tengas peor rendimiento académico incluso que memorices peor aprendas peor tomes eso también es importante tomes peor tus decisiones y en definitiva tu cerebro esté más desestructurado de alguna manera además esto va a provocar con el paso del tiempo una ampliación de la brecha de rendimiento quizás también de los escolares cuando hablamos quizás de una población más vulnerable que no tiene acceso quizás a esas comodidades como tener aulas con aire acondicionado con aquellos que a lo mejor tienen que sufrir las altas temperaturas si en los estudios estos también comentaban precisamente eso lamentablemente las personas que tienen menor poder adquisitivo pues en el cero familiar no tienen a lo mejor habitaciones donde poder estudiar una temperatura adecuada pues el rendimiento escolar también se ve afectado es decir parece que hubiera una diferencia entre aquellos que tienen un entorno familiar con mejor acceso a una temperatura adecuada frente a aquellos que no lo tienen y eso se refleja totalmente en todo lo que está relacionado con el éxito académico y la forma de aprender quizás resulta paradójico Raquel que cuando estamos hablando que por ejemplo tenemos una esperanza de vida cada vez más amplia quizás no va acorde con la calidad de vida y sobre todo con la herencia que nos está dejando quizás los efectos del cambio climático ¿cómo seremos los mayores del futuro o sobre todo los jóvenes de hoy? ¿moriremos antes? ¿tendremos trastornos neurodegenerativos más precoces? Pues mira esa pregunta la llevo a una frase de la que fue premio Nobel de Medicina y Fisiología Rita Levy Montalcini que murió creo con 114 años que decía que nuestro cerebro está sobre todo forjado para gestionar las emociones una persona que tenga una larga esperanza de vida pero que no tenga motivación para saber por qué está viviendo seguramente muere antes aproximadamente unos 7 años y medio es decir nuestra motivación a la hora de vivir no está condicionada a tener más o menos una situación cómoda sino sobre todo a cómo gestionamos las emociones con respecto a nuestra relación con los demás y con nosotros mismos entonces es probable que a pesar de que pueda haber desde el punto de vista sanitario mejores condiciones para un aumento de la calidad de vida nuestra motivación mental no pueda estar acorde con aquello que se supone estamos preparados para recibir entonces eso puede llevar que no vivamos tanto y ya por último Raquel he estado leyendo en algunos artículos que está previsto para esta primavera 2024 que se reunieran científicos de todo el mundo ya preparados en ese trabajo para trabajar sobre el neuroclima eso quiere decir que el tema del cambio climático a ustedes los neurocientíficos le está preocupando demasiado terrible terrible lo que preocupa de hecho tomar conciencia al menos tomar conciencia de que el cambio está ahí te ayuda también a prepararte para ello es decir si yo sé tomo conciencia de lo que me está pasando y por qué me siento así por qué estoy aturdida por qué aprendo menos por qué me cuesta gestionar mis emociones por qué me cuesta levantarme por la mañana si sabemos las razones por las cuales tenemos esos problemas seguramente nos ayuda también a sentirnos un poquito con menos ansiedad y menos tendencia a la angustia pero no cabe duda que tenemos que prepararnos para eso igual que llamamos la resiliencia la resiliencia mental y cerebral es la que nos saca adelante es decir cuida de tu cerebro ahora para que cuide de ti después bueno pues nos quedamos con esa conclusión gracias Raquel como siempre neurocientífica buenos días muchas gracias a ti Estivali y atentos a este dato que preocupa a los expertos son muy pocos los estudiantes que se sienten bien con su vida en Lanzarote ha nacido un proyecto para revertir esta tendencia creando entornos amables y promoviendo el bienestar emocional en las aulas son las brigadas amables del Colegio Capellanía del Llágabo de Arrecife su misión ayudar a los demás tratan que sus compañeros reconozcan sus estados de ánimo cuando está soleado y nublado es que estamos regulares que logren canalizar a esto se le llama el cerebro en la mano sus emociones nuestro cerebro se descontrola y todas estas emociones saltan les dan pautas para liberar tensiones en momentos de crisis vamos a imitar como si estuviéramos intentando derrumbar una pared esa pared es todo nuestro estrés nuestra ansiedad les invitan a relajarse y controlar la respiración coger aire y lo exhalamos como si fuera la sirena de un barco brigadas amables que nacen ante una preocupante realidad vemos pues niños tristes niños ansiosos niños deprimidos y que Jessica orientadora educativa ven estas clases de bienestar emocional vamos a mirar el tiempo que hace en nuestro interior una oportunidad para que los alumnos reestablezcan la comunicación entre el cuerpo cerebro y mente nuevo llamamiento a la donación de sangre del instituto canario de hemodonación y hemoterapia ante la proximidad del puente de mayo hay que evitar que las reservas de sangre disminuyan en esta fecha y ahora mismo demandan sangre de los grupos cero positivo y cero negativo para ello ya saben que cuentan con puntos de extracción móviles distribuidos por distintos municipios de las islas y también puntos fijos como pueden ser los centros hospitalarios de cada una de las islas se ha hecho un llamamiento sobre todo a los grupos cero positivo y cero negativo pero animamos a todo aquel que se quiera acercar a donar que venga sea del grupo que sea para ello se pueden meter en la página efectodonación.com ahí encuentran donde tenemos nuestras colectas unidades móviles y puntos fijos los días y los horarios convivir con el ruido del tráfico de las obras o de algunas actividades de ocio forma parte de nuestra rutina pues bien sepan que la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedad ambiental más grave por detrás de la atmosférica según la organización mundial de la salud hoy 24 de abril se conmemora el día internacional de concienciación sobre el ruido con este motivo las federaciones asociaciones y otras entidades insisten en la responsabilidad que tienen los poderes públicos y también la ciudadanía de ser conscientes de los efectos que produce la contaminación acústica en la vida de las personas y de la vulneración de sus derechos fundamentales vamos a hablar esta mañana con Josefa Sánchez que es presidenta de la federación de asociaciones en contra del ruido y en defensa del patrimonio señora Sánchez que tal muy buenos días hola buenos días bueno ya el ruido la palabra ruido no resulta que hasta una palabra molesta pero luchar contra él se ha puesto en unos límites administrativos pero no sé hasta qué punto se cumplen esos límites bueno desgraciadamente no se cumplen ese es el mayor problema que tenemos los ayuntamientos no cumplen con la ley del ruido ni con los reales decretos que la regulan a pesar de los años que hay desde la ley del ruido del año 2003 sin embargo ellos no hacen su normativa de poniendo techos para el ruido que exceden lo permitido por la ley nacional y eso lógicamente los ayuntamientos lo tienen que corregir porque están jugando con la salud de los ciudadanos y con el paso de los años somos más conscientes de la contaminación acústica o nos hemos vuelto más ruidosos bueno somos muy ruidosos España es un país muy ruidoso y hace nada de serlo que es lo triste no podemos ser tan ruidosos el ruido no está permitido en unos niveles que excedan los derechos fundamentales de las personas en sus domicilios es muy difícil que todas nuestras casas estén debidamente insonorizadas para poder paliar el ruido que nos viene de fuera no somos los que vivimos en los edificios los que tenemos que evitar el ruido son quienes generan el ruido en las calles quienes tienen que evitarlo y a la hora de convivir ese es el tema y señora Sánchez a la hora de convivir en una comunidad de vecinos claro entramos en ese dilema de lo que piensa cada uno en su casa pues yo como es de día hago lo que quiero en mi casa el ruido que me dé la gana pero sin embargo ahí entramos entre la persona que dice que dentro de su casa hace lo que quiera y está determinada hora y luego el vecino que le resulta molesto lo que está haciendo el de al lado bueno los ruidos entre vecinos son menos frecuentes porque son conocidos y entonces a la hora de la verdad pues llegan a acuerdos en las comunidades de vecinos para no poner la lavadora a una determinada hora para poner la música más baja etcétera y por regla general se suelen cumplir bastante bien el problema lo tenemos en la calle con las actividades de ocio como por ejemplo con la gran proliferación que hay de terrazas en todo el territorio nacional los barrios históricos principalmente han sido totalmente tomados por asalto diríamos nosotros para poner actividades de ocio actividades terciarias recreativas y esto está generando un malestar enorme en el que ya los vecinos se están agrupando en las distintas provincias españolas para poner demandas judiciales contenciosos administrativos a sus ayuntamientos dado que no respetan la ley ellos se quejan a los ayuntamientos del ruido de su zona el ayuntamiento hace caso omiso del tema y entonces lógicamente la salida inmediata es un contencioso hoy tenemos muchos contenciosos en el territorio español debido a esta situación ¿y en qué pueden acabar estos contenciosos señora Sánchez? si usted dice que las administraciones prácticamente no están haciendo nada y que precisamente se califican por su inactividad bueno pues estos contenciosos hasta la fecha están terminando dándole la razón a los vecinos y poniéndole un límite a las actividades de ocio una llamada de atención también a los ayuntamientos por parte de los tribunales de justicia lógicamente el tribunal de justicia va a defender siempre los derechos fundamentales de las personas no así lo que consideran los ayuntamientos como un derecho de generar riqueza porque parece ser que han determinado que los restaurantes y todo son generadores de riqueza entre comillas lo diríamos nosotros y entonces pues quieren sacrificar la salud de los vecinos a costa de que la economía no baje vaya vamos a decirlo de esta manera y ese no es el tema existe una ley nacional que hay que cumplirla nosotros queremos hacer llegar esta voz a todo el mundo tenemos que ser juiciosos responsables y cuidar de cumplir con nuestras con las leyes no podemos permitir que todo está permitido España es ruidosa todo permitido eso sería una vergüenza que presumiéramos de eso usted ha dicho una palabra clave salud porque hay que decir que la contaminación acústica enferma ya no tiene que ver con la intensidad de ese ruido sino con que ese ruido sea persistente que se prolongue en el tiempo es que este ruido no solamente hace daño a los pasivos o sea a las personas que están desde su casa oyéndolo es que incluso el personal que trabaja en actividades de ocio ya me dicen camarero cocineros etcétera todas las personas que trabajan en este están también sujetas a este ruido y para ejercer su trabajo están siendo también dañadas su salud o sea el ruido mata el ruido hace daño grave a la salud de las personas aquellos que lo emiten lo están sufriendo también no solamente se lo están transmitiendo a quienes vivimos en el entorno ruidoso es que ellos también los que van incluso a disfrutar toda esta gente joven que se ponen unos cascos en los oídos y van por la calle por todos lados oyendo música a unos niveles superiores a los lógicos pues también terminan perdiendo la audición ya de entrada la organización mundial de la salud tiene trabajos muy valiosos al respecto entonces tengamos en cuenta que no podemos hacer tanto ruido tenemos que tener conciencia de que el ruido mata de que el ruido nos perjudica a todos y que es necesario evitarlo podemos divertirnos gozar de nuestro entorno de todo pero con unos niveles de sonido más bajos ¿hay diseñado quizás un mapa del ruido a nivel nacional para saber cuáles son esas zonas críticas esos puntos negros más ruidosos? bueno los reales decretos que confirman que vamos que le dan cobertura a la ley del ruido nacional ya especifica el hacer los mapas de ruido pero paradójicamente en nuestro territorio los mapas de ruido del ocio no se hacen los centros lo que serían los cascos históricos de todas nuestras ciudades que tenemos una gran cantidad de cascos históricos y todos maravillosos no se están regulados con los mapas de ruido curiosamente los ayuntamientos hacen mapas de ruido del ruido de los aeropuertos del ruido de los trenes de los aviones pero no del ruido que generan la actividad humana parece como que no quieren saberlo ojos que no ven corazón que no siente pero adolece nuestra ciudadanía y nuestra y nuestra nación adolece de mapas de ruido en el entorno del ocio pues Josefa Sánchez presidenta de la federación de asociaciones contra el ruido y en defensa del patrimonio gracias por habernos acompañado esta mañana y una fecha tan señalada como la de hoy buenos días buenos días muchas gracias por darnos cobertura bueno y en este punto de la mañana hacemos un alto en el camino para la publicidad en unos minutos les vamos a mostrar un curioso trabajo fotográfico sobre la evolución de la calima durante los últimos cinco años un fenómeno que no es nuevo para canarias que ni siquiera es exclusivo de aquí pero seguro que se han notado que es más frecuente de lo que estamos acostumbrados enseguida hablamos de este asunto y como cada miércoles abrimos la cocina de buenos días canarias y lo hacemos con el chef de uno de los restaurantes que hace muy poco ha logrado dos soles de la guía Repsol hoy cocinamos tartar de Vieira serán pocos minutos aquí en buenos días canarias ya estamos de vuelta 10 y 18 minutos de esta mañana de miércoles 24 de abril canarias junta Hawái es una de las regiones con más riesgo de corrosión del planeta nuestra característica volcánica la cercanía al mar el viento o la arena tienen mucho que ver el ejército del aire pone estos días sobre la mesa posibles técnicas para evitar el desgaste de materiales el 40% de los trabajos de mantenimiento que se realizan en el ejército del aire y el espacio está dedicado a prevenir la corrosión en hangares como este se trabaja diariamente para reparar aeronaves que han resultado dañadas por la corrosión por ejemplo esta es una pieza que tenía bastante corrosión se ha eliminado toda la corrosión posible el ambiente canario combina temperaturas humedades y composición química de los contaminantes tremendamente agresivos para los materiales metálicos y materiales especiales que utilizamos nosotros impacta primero directamente sobre las aeronaves que pueden estar en la zona del aparcamiento como las infraestructuras la evolución de los materiales lleva consigo una susceptibilidad mayor a la corrosión por eso conforme se avanza con ellos es importante también hacerlo con las técnicas de prevención inspeccionar con muchísima frecuencia las estructuras para detectar posibles problemas y labor preventiva que está centrada esencialmente en el lavado el enjuagado según un estudio existe una relación directa entre los microclimas y la corrosión en Canarias hay más de una veintena de ellos la elevada presencia de iones cloruros procedentes del aerosol marino y la humedad pues aceleran bastante el proceso corrosivo el ejército del aire pretende cambiar próximamente estos F-18 por nuevos y más modernos aviones de combate por eso ya estudia nuevas técnicas para preservar los materiales la gomera protagoniza la última publicación oficial de la unesco y lo hace con esta presentación audiovisual en una de sus plataformas digitales con ello esta organización vuelve a resaltar los valores naturales paisajísticos y culturales de una de las islas que cuenta ya con dos patrimonios mundiales con esta acción promocional la gomera se suma al listado de lugares inscritos de forma oficial por la unesco con el objetivo de llegar a un perfil de turista muy concienciado con los valores naturales culturales y patrimoniales del destino por cierto que hasta ahora le contamos una última hora hace unos minutos Ferraz ha comunicado que la vicepresidenta y ministra de transición ecológica teresa ribera será la candidata socialista en las elecciones europeas del 9 de junio el comité federal aprobará este sábado su nombramiento y el de los componentes de la lista socialista del parlamento europeo el peso espera que el discurso medioambiental y feminista de ribera sean claves para su elección y en grecia la calima cubre la ciudad de atenas la capital se tiñe de naranja lo van a ver con nubes de polvo procedentes del sáhara los fuertes vientos del sur arrastraron el polvo del desierto por el mar mediterráneo o desde el norte de áfrica como ven la calima no es un fenómeno exclusivo de las islas aún así no acabamos de adaptarnos a él resulta molesto y lo peor es que cada vez lo vivimos con más frecuencia o eso parece pero quieren saber cómo se ha comportado la calima durante los últimos cinco años y en fotografías lo vamos a hacer junto a Eduardo Rabina que es periodista y fotógrafo Eduardo que tal muy buenos días muy buenos días además hoy estás aquí para mostrarnos algo único algo que quizás nunca se ha hecho y es fotografiar la calima durante cinco años exactamente no existe ningún libro tampoco fotolibro sobre la calima que es un fenómeno que conocemos muy bien en Canarias y como tú bien has dicho cada vez se conoce más en la península y en Europa y muchas otras zonas del mundo bueno lo acabamos de ver precisamente en Grecia y es la misma calima que viene a Canarias la que sale del Sáhara justo sí es curioso porque ayer me escribió por whatsapp una compañera corresponsal en Atenas y me empezó a mandar la foto y mira cómo me pasó fotos del cielo y le pregunté ¿eso es solo la calima o también a lo mejor la influencia de los incendios? y no me dijo que era solo la calima y nada me dijo que estaba la gente flipando porque no es como nosotros que estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos y la gente impresionada porque eso los cielos súper anaranjados parecía apocalíptico y bueno como digo pues un fenómeno que cada vez llega a más sitios de una forma más intensa y más frecuente bueno entre una de tus profesiones la de fotógrafo pero ¿por qué fotografiar la calima durante cinco años? pues no hay un gran motivo detrás empecé de casualidad justo con la famosa calima de febrero 2020 ¿no? esa calima intensa que sufrimos en las islas fue ahí cuando me picó el gusanillo de empezar a fotografiar la calima y vi que era un fenómeno que se repetía cada vez más más y más me gustaba también cierta belleza ¿no? que produce la calima ¿no? con esos cielos grisáceos anaranjados también puedes jugar con el sol que hace como de filtro natural no sé me transmitió cierta belleza y pensé que era una forma a través de las imágenes una forma bonita de divulgar sobre la calima que aunque la conocemos muy bien en Canarias realmente no conocemos los detalles de por qué se produce qué efectos tiene y las consecuencias y qué nos puede deparar el futuro ¿y todo eso lo explicas en ese libro? si es la idea a través de muchas imágenes de estos cinco años que he hecho desde 2020 hasta que bueno hasta que cuando se imprima el libro seguiré sacando fotos porque la calima como estamos viendo se repite cada vez de manera más habitual pues explicaré eso qué es la calima de dónde viene por qué se produce qué efectos puede tener para la biodiversidad para la transición energética qué nos puede deparar en el futuro efectos positivos negativos todo ello de la mano de especialistas con los que me entrevistaré si conseguimos sacar el libro adelante bueno ¿de qué lugares han sido tomadas estas fotos? ¿en qué lugares te has ubicado? la mayoría son de mi isla de Gran Canaria son al final del grueso pero sí que me gustaría aprovechar durante este año seis más episodios de calima pues trasladarme por ejemplo a Tenerife ¿no? para fotografiar algunas imágenes de aquí también algunas de Madrid porque bueno me coincidió que tuve que hacer un viaje un poco express y la calima me persiguió la encontré en Madrid bueno pues aproveché para fotografiarla también en Madrid hablas de un futuro libro un futuro libro que está en germen en proceso porque está abierto ahora misma una campaña de crowdfunding de micromecenazgo para que la gente colabore para hacerlo una realidad ¿cómo marcha esa campaña Eduardo? va bien avanza avanza llevamos cerca del 60% del objetivo mínimo recaudado que son 6.000 euros si conseguimos en 16 días esos 6.000 euros mínimos de dinero pues el libro se podrá hacer y publicar a lo largo de este año bueno estamos hablando de que Eduardo es periodista es fotógrafo pero que además coordina y eres cofundador de climática que es un medio especializado en el clima ¿por qué quizás esta dedicación al entorno y al clima? esa preocupación que tenemos ahora bueno que es evidente que tenemos con el cambio climático llevo desde 2019 dedicándome exclusivamente al cambio climático y ahora también a la pérdida de biodiversidad porque son dos crisis medioambientales que se retroalimentan y empecé un poco de casualidad trabajaba en trabajo en el medio de la marea y la cooperativa que lo edita decidió que el cambio climático era un tema tan importante que no se podía limitar a una sección sino que había que fundar un propio medio para hablar diariamente de esta problemática y así nació en 2019 climática actualmente la coordino y eso diariamente informamos de la crisis climática como un problema transversal porque la crisis climática es un problema de salud de economía de política afecta a todas las esferas de la sociedad y eso es lo que queremos transmitir en el medio ¿qué características va a tener este libro para aquellas personas cuando lo puedan tener en sus manos? pues lo primero lo más visual es las imágenes tendrán muchas muchas imágenes que he ido tomando así que me gustaría también para que la gente que a lo mejor no sabe lo que es la calima me gustaría también ir a cierto sitio donde he sacado la foto de la calima puede ser un antes y un después que también me gustaría volver a esos lugares para poder que la gente sepa hasta qué nivel la calima opaca el paisaje y como te digo me entrevistaré con muchos científicos de aquí de Canarias que he hablado de España también de Copérnico que es la agencia europea y que sigue muy de cerca la calima me entrevistaré con ellos para intentar de una forma muy amena y sencilla divulgar sobre la calima que es un fenómeno que digo que veremos mucho más en el futuro y además que a lo largo de tu trayectoria tanto de periodista como de fotógrafo habrás tenido muchos contactos tiene una agenda que quizás es contacto importante porque muchas de tus publicaciones se han podido ver en algunos medios internacionales y no solo relacionado en este caso con el cambio climático sino también hasta incluso relacionado con la migración y el volcán de la isla de La Palma sí, sí la verdad es que durante estos años he probado varias cosillas aparte del cambio climático que es medicación exclusiva pues sí al final estar en Canarias me tocó el volcán de cerca lo cubrí pude publicar en revistas científicas con el tema migratorio que también al ser del sur de Gran Canaria donde se concentra la llegada de personas pues he publicado en The Guardian y en Reuters y en otros medios cubriendo pero bueno ahora mismo medicación es la la crisis climática y ahora también pues la calima que también se retroalimenta tiene algo que ver con el cambio climático claro y quizás lo más inmediato es el libro para que queda pocos días para completar esa campaña de crowdfunding de ayuda ¿cómo podemos ayudarte? para aquellas personas que están viendo y quieren apostar por tu libro genial pues si no sé si les apetece apoyar el libro que se vea publicado porque les interesa porque simplemente oye me gustaría que este libro viera a la luz porque como digo no existe nada igual no se ha publicado porque la calima es una gran todavía desconocida están empezando ahora a ver estudios al respecto científicos para ver cómo se comporta y cómo que nos deparará en el futuro y respecto al libro pues bueno pueden entrar en libros.com ahí aparecerá la campaña de calima y si no bueno en el buscador creo que además tenemos nuestro rótulo también por ahí genial para que lo puedan eso si no en el buscador libros.com espacio calima y ahí les saldrá la campaña que vamos cerca del 60% nos quedan 16 días para llegar a ese mínimo de 6.000 euros para poder publicarlo pues eso será un motivo más para tenerte aquí cuando tengamos el libro físico Eduardo nos lo muestra encantado y veremos cada una de esas fotos que saldrán publicadas en ese libro gracias Eduardo muchísima suerte que lo consigas ya más mantendrás informado por supuesto gracias bueno bueno investigar las posibilidades de tratar la ceniza al volcán Tajoaite convirtiéndolo en un compuesto sostenible útil para la fabricación de joyas y complementos hablamos del proyecto Renacer Ceniza que se está llevando a cabo en la isla de La Palma el Instituto Politécnico en las palmas de Gran Canaria participa elaborando la materia prima Estefanía de Blasio nos lo cuenta buenos días Canarias así es les vamos a mostrar otra utilidad que se le puede dar a los restos del volcán en concreto a las cenizas de La Palma que con ellas se está trabajando aquí en el Instituto Politécnico de las palmas de Gran Canaria así ya en su momento pues conocimos cómo se puede usar para fabricar mortero y hormigón pues vamos a ver qué se puede hacer también incluso en joyería o en zapatos por poner algún ejemplo estamos hablando del proyecto Renacer Cenizas que nos lo va a contar está con nosotros Fabio García Guerra que es el coordinador muy buenos días buenos días bueno pues una segunda vida a las cenizas pero esta vez en un campo completamente diferente sí en un campo completamente diferente fue una idea que surgió de la Escuela de Arte Manolo Blani junto con la empresa Tows y nos propusieron colaborar con ellos para obtener un material con las cenizas del volcán de La Palma y encantado de colaborar con ellos ellos tienen la parte creativa pero aquí se hace podemos decir la base que sería lo más importante prácticamente aquí creamos el material con todo con materiales biodegradables y a partir de ahí ellos utilizarán diferentes métodos de mecanizado pulido lo que sea para crear ese material que finalmente sea el producto final bueno pues vamos a conocer pues qué es lo que están haciendo exactamente cómo se hace los pasos son muy sencillitos por este en este primer paso tenemos a Julián que está realizando una mezcla de glicerina agua para posteriormente ponerle la gelatina esto se tiene que calentar a fuego muy muy lento y cuando empiece a quedarse como una especie de esponja pues se le añadirá los siguientes materiales importante los tiempos entiendo que puede cambiarlo todo es importante los tiempos es importante la temperatura tiene que ser a calor muy 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 bajo para evitar que se recaliente aquí lo que hace Ainhoa es después medir lo que es el aceite y alcohol perdón el azúcar y el alcohol el azúcar lo utilizamos para conseguir un material más elástico sin embargo el alcohol lo utilizamos como material antibacteriano después tenemos en el caso de Elena que está preparando a continuación la masa que se va a utilizar de ceniza exactamente estas son las cenizas que vemos que ya están molidas también exacto tenemos tres tipos de ceniza la más con el grano más pequeño es esta que está utilizando Elena tiene menos de 63 micras de diámetro y es la que mejor resultado nos está dando hemos expuesto otros dos tipos de ceniza que no hemos tamizado tanto y no hemos obtenido el resultado que queríamos después tenemos un último paso que este es utilizar o bien colofonia o bien cera de abeja con esto intentamos conseguir que el material una vez terminado le demos un baño de uno de esos dos materiales para conseguir que sea hidrófugo en eso estamos porque no hemos conseguido del todo ese objetivo y por último todo se moldea se pone en un molde el molde tiene que estar caliente en una estufa y inmediatamente obtenemos diferentes piezas aquí tenemos una pieza que tiene por ejemplo cero gramos de azúcar que se muestra elástico sin embargo esta pieza tiene tres gramos y medio de azúcar que es mucho más elástico mucho más flexible y como muestra de ello tenemos también las primeras piezas que hemos obtenido con una ceniza un poco más gruesa que ha decantado se ha podido al fondo y no se ha separado de la parte gelatinosa sin embargo con la ceniza más pequeña ya hemos conseguido un material completamente homogéneo pues muchísimas gracias por habernos atendido vamos a seguir trabajando y como pueden ver esto solamente es el primer paso es la base esa materia prima que luego se podrá plasmar lo podremos ver en zapatos incluso en las pulseras de los relojes o en las patillas de las gafas todo un mundo por descubrir gracias a esas cenizas del volcán de la palma a la que se le está dando nuevos usos gracias Estefanía y ahora fíjense en estos datos de la industria textil solo para producir una prenda hacen falta miles de litros de agua además de grandes cantidades de productos tóxicos una moda rápida a las que estamos acostumbrados pero que afecta gravemente a nuestros ecosistemas en la Universidad de la Laguna elaboran una performance para enseñar cómo reutilizar la ropa usada Gemma Padilla ¿qué tal? muy buenos días ¿qué tal? Estivali muy buenos días buenos días canarias pues si esos alarmantes datos que comentabas de la industria textil y que por supuesto nos deben hacer reflexionar sobre si debemos seguir comprando tantas prendas de ropa o no aquí en la Universidad de la Laguna fíjense pues están elaborando durante toda esta semana de la moda sostenible prendas como esta que tengo ahora mismo en mi mano fíjense es un bolso hecho a raíz de una manta y también pues con parte de otra prenda de ropa son pues bolsos a los que se les da una segunda vida y todo con el objetivo como decíamos de volver a utilizar esa ropa de que no quede en la basura ya nos acompaña además Javier González que es parte de la organización muy buenos días Javier ¿qué tal? buenos días Gemma bueno hablábamos de que son unos datos bastante alarmantes ¿no? es una de las industrias que más contaminan el mundo si es la segunda industria más contaminante del mundo y por ello hemos querido traer una montaña de 1500 kilos de ropa donde participan un montón de empresas cediendo toda esta ropa y no lo queremos ver como un residuo lo queremos ver como un recurso una potencialidad para que efectivamente con esta ropa se pueden fabricar nuevas prendas y que de alguna manera bueno pues poner en valor todos estos elementos así que el capítulo de 35 está apostando porque era una marca de moda sostenible para que efectivamente pueda tener una potencialidad en lo que se refiere a lo empresarial aquí hay muchas personas que están fabricando verdaderos abreartes como has podido ver a lo largo de la mañana Gemma que surgen de la montaña de ropa no es que hayan traído cosas de su casa y las hayan confeccionado no, no se están haciendo aquí el 8% de las emisiones que se genera en la industria de la moda están perdón el 8% de las emisiones que se está generando en esta industria están de alguna manera pues influyendo a una contaminación importante hay muchísimos más datos que son escalofriantes pero que desde nuestro punto de vista con este proyecto y gracias al Cabildo podemos de alguna manera configurar una idea empresarial y transformar una realidad que efectivamente es social pero que de alguna manera se puede convertir en nuevos nacimientos de empleo nuevas oportunidades para un poco bueno pues cambiar esa realidad que poco a poco pues está configurándose de otra manera desde la sostenibilidad y desde el cariño por las cosas hechas desde la artesanía pues muchísimas gracias Javier por contarnos también nos acompaña ya Patricia León ella es directora del Cabildo de Tenerife de Igualdad muy buenos días Patricia muy buenos días bueno hablamos de que hay muchísimas actividades a lo largo de la semana no solo esta performance de ropa también pues van a ser esas actividades también un desfile este viernes y una entrega de premios sí bueno nosotros estamos muy contentos con este proyecto que viene a poner en valor pues bueno la transversalidad de una industria tan importante como la moda en materias que bueno me afectan a mí directamente como responsable política como es la igualdad la diversidad el respeto a esas realidades diversas que existen en la sociedad y que bueno que deben de ser tenidas en cuenta por esta industria tan importante que son además una manera de expresarnos y de hacernos patentes en la sociedad de hecho estamos viendo justamente ahora mismo esas prendas reutilizadas que además son totalmente diferentes no son únicas sí sí es un poco lo que te expresaba Javier que me precedía ese puesto en valor por la artesanía y por lo hecho a mano lo de casa y tener en cuenta pues sobre todo eso las realidades a las que las personas se ven enfrentadas y aportar un granito de arena más a la sostenibilidad en nuestro medio y en el mundo que nos toca vivir pues muchísimas gracias Patricia por contaros esos detalles pues Estival y ahora vamos a hablar también con una de esas personas que está formando parte que está participando en esta performance para que nos muestre también algunas de esas prendas para que vean pues que se puede hacer ropa a partir de esas prendas utilizadas muy buenos días Claudia buenos días ¿qué tal? bueno a ver si nos puedes enseñar un poquito nos ponemos por aquí nos puedes enseñar parte de las prendas que tú estás elaborando estos días bueno pues yo ahora estoy trabajando con mi versión de un kimono pero ya he hecho una pequeña cápsula una cápsula es pues una pequeña colección que pues a lo mejor consiste en dos o tres prendas y me he encontrado una manta maravillosa de la típica ya ya que se ponía a tejer viendo la tele pues bueno me he encontrado esta manta maravillosa y la he incorporado en una chaqueta le he hecho una falda pero aparte de eso como es bastante tela y tejido he hecho otra chaqueta otra falda siempre recordando un poco los tejidos y el diseño y aparte pues el bolsito que llevas en mano que también es parte de la colección y bueno estoy participando un poco para apoyar el mundo de la moda este cambio que hay hoy en día con el tema de la sostenibilidad y de reciclar y de no hacer tanta ropa para tirar y usar y tirar y usar y tirar sino un poco diversificarnos y hacer un trabajo un poco más interesante más interesante muchísimas gracias Claudia por contarnos todos esos detalles pues fíjate ya han visto parte de esas prendas que se están elaborando aquí en esta semana de la moda sostenible pero hay muchísimas más por supuesto les animamos a acercarse hasta aquí hasta esta facultad de bellas artes y que puedan disfrutar pues de estas prendas a las que se le ha dado una segunda vida sin duda un espacio de concienciación medioambiental gracias Gemma buenos días muy buenos días hablamos ahora de oportunidades de empleo para ello nos vamos a Gran Canaria a Valsequillo donde se están llevando a cabo un proyecto de acondicionamiento y mejora de espacios de especial interés socioeconómico unos trabajos subvencionados por el servicio Canario de Empleo y dirigidos de forma especial a personas en situación de desempleo en Valsequillo ya está Luis Muro Luis que tal buenos días buenos días Estivaliz buenos días Canarias y nos encontramos en Valsequillo este municipio de la medianía Gran Canaria y estamos concretamente en el casco de este municipio y como ven a mi espalda ya una serie de trabajadoras están realizando tareas de limpieza en el entorno del centro de salud y que es otro de los lugares especialmente destacados socioeconómicos del municipio y ese proyecto del servicio Canario de Empleo está llevado a cabo también con un acuerdo con el ayuntamiento de Valsequillo y estamos con la concejala de Empleo y Desarrollo Económico de Valsequillo Naira Hernández Naira buenos días buenos días bienvenida Valsequillo gracias bien hallada mira el primer objetivo que es el empleo se cumple también con este proyecto exactamente esta es una una subvención nominativa del servicio Canario de Empleo que nos permite dar empleo a 10 personas del municipio que se encontraban en situación de desempleo pues ese primer objetivo como bien tú dices está cumplido y estas personas pues tienen un respiro laboral durante nueve meses haciendo labores de mantenimiento y acondicionamiento en el municipio de Valsequillo buscando sobre todo esas zonas de interés municipal como tú bien decías antes socioeconómico pero también llegamos a los barrios a las plazas pues para poder tener un mantenimiento también para la ciudadanía para los espacios que pueden usar los ciudadanos de Valsequillo los valsequilleros bueno en este caso se cumplen todos los objetivos porque es un centro evidentemente como el centro de salud es un lugar de especial interés social pero también estamos en la zona comercial abierta de Valsequillo exactamente aquí ya cumplimos varios de los objetivos que pretende esta subvención que es pues mantener la zona comercial abierta pues mantenida y acondicionada con esas rehabilitaciones que se puedan hacer y con estas limpiezas que realizan pues en este caso los operarios de jardinería pero también cumplimos pues con lo que te comentaba antes el bien para los ciudadanos y en este caso es el centro de salud que es un espacio donde los ciudadanos pues tenemos que venir cuando así lo necesitamos y es necesario pues su mantenimiento y acondicionamiento y además como bien tú decías antes también y aprovecho está también cerca de nuestra plaza de Tifariti que la estamos preparando ya para este domingo que vamos a tener una feria muy importante en el municipio que es la feria de las fresas o sea que se juntan todos los objetivos Naira es importante también estos planes ¿no? la valoración como concejala de empleo y desarrollo local es importante estos planes para eso para fomentar el empleo y además mejorar por lugares que son especialmente importantes del municipio exactamente los dos objetivos son muy importantes por el municipio pero yo creo que lo más importante sobre todo es dar empleo a estas personas ¿no? porque por suerte Valsequillo no es un municipio que tenga mucho paro tenemos bastante poquito ¿no? a razón de lo que podría ser pero darle trabajo a estas personas que muchas de ellas a lo mejor llevan años esperando esta oportunidad donde poder tener un recurso económico incluso un respiro nada más de poder estar desconectada de lo que es la casa pues yo creo que a ellos le viene también muy bien muchísimas gracias concejala a ustedes buen día bueno pues Estíbali vamos a dejar que sigan trabajando las operarias las operarias que están dentro de este proyecto del servicio canario de empleo para mejorar estas zonas de entorno socioeconómico importante en este caso del municipio de Valsequillo que es con quien colaboran y que durará hasta el próximo mes de enero y lo bonito que va a quedar Valsequillo con esta limpieza y sobre todo dando empleo a esas personas que antes no lo tenían gracias Luis buenos días gracias a ti Estíbali buenos días bueno y como cada miércoles abrimos la cocina de buenos días canarias lo vamos a hacer con unos chefs referentes aquí en las islas además recientemente ha venido con dos soles de la guía Repsol y se encuentra con nosotros Pedro Nel alma mater del restaurante Eterio Pedro que tal muy buenos días enhorabuena buenos días a todos los televidentes muchísimas gracias por la invitación ha pasado hoy algunos días de esos soles Repsol pero al fin y al cabo enhorabuena porque ahora lo importante es mantenerse Pedro bueno lo importante es mantenerse lo importante es saber que la cocina de Canarias se ha puesto de moda hemos logrado marcar un punto muy importante en la geografía culinaria de este país y yo pues la verdad me alegro mucho que se hable de Santa Cruz que se hable de Tenerife y sobre todo de todo Canarias porque cuando te llaman a entregarte aquella aquella estatuilla en donde fue la gala y que se nombre Tenerife Santa Cruz la gente se queda como esto es todo donde es entonces hace muchos años pues no se renombraba tanto esta cocina y ahora sí creo que estamos absolutamente de moda por lo tanto pues muy agradecidos has pasado un sol a dos soles eso quiere decir que te has exigido demasiado ya exiges a tu equipo para seguir quizás manteniendo ese nivel y eso es una responsabilidad añadida es un grupo comprometido con la causa del trabajo que hacemos a diario y creo que pues lo vamos logrando no se trabaja para estas cosas pero bueno lo que llegue pues bienvenido sea no sabemos cómo llegó este reconocimiento pero lo hemos recibido con mucho cariño con mucha responsabilidad porque lo difícil es mantenerse como tú lo acabas de decir eso es completamente difícil porque la gente cada día tiene más expectativas bueno este restante qué pasa con él qué es lo que se hace allí y realmente nosotros hacemos algo muy sencillo nos apegamos al producto nos apegamos al producto local al producto de calidad intentamos transformar la materia prima lo menos posible y dar un servicio muy acorde con la exigencia del cliente bueno pero hoy estás aquí porque también nos has venido a cocinar nos va a hacer un tartar de vieiras mientras tanto también vamos hablando qué vamos a necesitar Pedro bien esta es una mezcla que hemos hecho con vieiras les hemos quitado el coral y luego hemos mezclado con manzana cocinada solo tres minutitos en agua hirviendo la manzana verdecita la hemos cocinado sin la piel y luego lo hemos mezclado con un poquito de mayonesa de calidad nosotros compramos mayonesa ya hecha no corremos riesgos haciéndola luego ponemos un poquito de cebollino un poco de azúcar y un poco de sal y la mezcla nos queda perfecta para este verano que ya empieza a apretar el calor yo creo que va muy bien ya la tengo aquí la mezcla hecha y ahora lo vamos a emplatar siempre buscamos un platito o una base oscura para que nos resalte mejor y esto es una mezcla pues que la verdad que a la gente le ha gustado es una de las especialidades de la casa bueno sí es una de las entradas frías que tenemos que hay bastantes pero pues nos vamos quedando con cosas que a la gente le va gustando y luego pues esto simplemente le aplanamos un poquito recuerden cebollino no ponemos cebolla porque libera muchísimos gases y me gusta más el cebollino que es un poquito más dulce y me parece más agradecido para este tipo de platos que son delicados y hablabas también Pedro de algo muy importante que es quizás evitar la transformación del sabor original de los ingredientes yo creo que las cosas ya están buenas de por sí y no vale la pena enmascararlas no vale la pena transformarlas demasiado sino las cocciones en su justa medida las preparaciones en su justa medida para no alterar esos sabores primarios que son realmente los que la gente va buscando y los que van a marcar la diferencia muy bien una vez lo tenemos una vez lo tenemos listo ahora vamos a poner unos puntitos de aguacate indistintamente un ingrediente también de moda un ingrediente que siempre sobre todo que estos son de la zona de Wimar y que se ha puesto de moda también el precio pero lo seguimos consumiendo como si no hubiese un mañana ya ponemos los puntitos de aguacate y ahora vamos a poner por aquí un par de frutitos secos a mí me gusta poner anacardos y vamos a poner ahora un brotecito por aquí y ahora también me gusta poner unas florecitas que hay muchísimas aquí en Canarias es una maravilla las flores que tenemos de todo tipo en este caso por aquí hemos traído unos pensamientos una profesión Pedro en la que no se para de investigar no se puede parar porque la gente espera muchísimo espera muchísimo de los cocineros espera muchísimo de los restaurantes donde le gusta frecuentar y no se puede parar hay que estar al día porque la cocina va muy rápido la innovación va muy rápido cada día salen equipos nuevos que no saben ni para qué son ingredientes que no conoces y ahora vamos a poner un poquito de una mezcla que se llama sisimito garashi y aquí ya tenemos pues un plato terminado que está fresquito que yo creo que está rico apetecible y que visualmente pues también nos da muchísimo muchísimo juego estos son los platos de Tereo platos sencillos platos amables agradables y sobre todo que la gente repita como lo dice la guía Repsol antes que la gente piense que valga la pena volver a ese restaurante conservar como decías la esencia de ese sabor original exactamente que vaya por su servicio por sus vinos por su gastronomía por todo entonces bueno vamos trabajando en ese sentido este es uno de los platos que tenemos para este verano el cual está pues causando bastante sensación digamoslo así en el restaurante y bueno por eso lo seguimos haciendo ¿qué te parece? ¿podrías hacerlo en casa? bueno, maravilloso ahora te digo yo lo que queda de ese plato justo cuando te despidamos Pedro podrías hacerlo en casa y en casa bueno, lo podemos intentar yo creo que no está un poco tan complicado después me mandan la foto mandamos la foto y también aquellos que están en casa tomando nota seguramente nos mandará la foto en nuestras redes sociales Pedro, ha sido un placer el placer es nuestro muchas gracias por cómo está la agenda de nuestro chef y chef además sin duda de gran renombre gracias y muchísima suerte para Eterio y todo su equipo gracias a ti gracias al programa gracias pues hablando de productos canarios Madrid se ha convertido estos días en el escaparate de esos productos de las islas de empresas del sector agroalimentario de Canarias que han participado en una nueva edición del Salón del Gourmet de Madrid con una gran aceptación por parte de todo su público Canarias vuelve un año más al Salón Gourmet de Madrid para dar a conocer la exquisitez de los productos de las islas en un espacio de 400 metros cuadrados las empresas canarias exhiben los mejores mojos, vinos, gofios y demás alimentos elaborados en el archipiélago hemos querido participar en este Salón Gourmet fundamentalmente para promocionar nuestros productos de calidad diferenciada y únicos en el mundo en este Salón a nivel internacional y también para que los empresarios y empresarias del sector puedan llegar a acuerdos comerciales y poder vender los productos agroalimentarios fuera de nuestras islas con una decena de stands y un total de 5 ponencias cocineros y expertos en la elaboración de nuestros productos darán a conocer las singularidades gastronómicas de las diferentes islas del archipiélago siempre buscando diversificación y seguir combinando sus productos con los que ellos crean hasta el próximo jueves 25 de abril todos los visitantes podrán disfrutar de las riquezas de los productos canarios y precisamente comenzamos con nuestras noticias curiosas en ese Salón Gourmet de Madrid pero con el campeón del mundo de acrobacias con pizza Francis Tolu es acróbata de pizza ahí lo están viendo en la modalidad de estilo libre después de más de 25 años entrenando ha conseguido coronarse por cuarta vez como campeón del mundo de esta modalidad ahora mismo es la persona que más campeonatos del mundo ha conseguido agitando así de bien la pizza también en ese espacio hemos podido ver a los abridores de ostras más rápidos del país los aspirantes han abierto un total de 30 ostras en el menor tiempo posible pero además tenían que hacerlo con la mayor limpieza y presentación y en Cataluña el día de San Jordi ya saben ustedes que es tradición regalar un libro y una rosa pero también en los últimos años se ha impuesto el pastel se trata de un bizcocho en forma de libro elaborado con azúcar almendras y huevo la decoración del bizcocho suele tener flores comestibles y este que ven es el único fragmento manuscrito conocido que se conserva de Tyrann LeBlanc la diputación de Valencia ha sacado a la luz esta singular pieza de la novela de caballería de Joanette Martorell coincidiendo con el día del libro y tan solo cuatro metros cuadrados mide la galería de arte más pequeña del mundo está en Gerena en Sevilla y es un kiosco de toda la vida que estaba abandonado desde hace 20 años y un empresario la ha reconvertido en una sala de arte abrió hace unos días y ya tiene su primera exposición en marcha de una diseñadora de moda flamenca del pueblo ya estamos próximos a la celebración del día de Canarias habrá decenas de actividades en las ocho islas para conmemorar el mes de Canarias el mes de mayo es la apuesta que llevará a cabo el gobierno de Canarias para celebrar el aniversario de nuestra comunidad que se celebra el próximo día 30 se trata de eventos en los que se va a potenciar la identidad canaria y la innovación el teatro Pérez Galdós acogerá la gala institucional de los premios Canarias además los deportes autóctonos tendrán un papel destacado y el broche de oro lo pondrá además la entrega de premios y medallas de Canarias la luchada institucional que este año se va a celebrar en la isla de Gran Canaria Cerca de 50 actividades que se van a realizar a lo largo de las ocho islas Canarias y que tienen un objetivo muy muy claro desde lo canario a la universal celebrar lo que somos cómo nos sentimos a día de hoy y cómo nos queremos seguir sintiendo en el futuro y se cumplen 105 años de uno de los artistas canarios más internacionales César Manrique una figura crucial en la historia del arte por su compromiso no sólo con el arte sino además con el territorio con motivo de su aniversario en la Universidad de la Laguna se ha presentado el libro César Manrique y haría el artista y la belleza del lugar de Francisco Galante director de dicha cátedra cultural una publicación que amplía aún más el conocimiento sobre el artista ¿tú crees que por ejemplo que la inteligencia del Cosmo en el solito de contemplar cómo camina una hormiga o una mariposa o una simple flor te das cuenta que eso está diseñado con un talento y un misterio de ver que después de haber estado un grano de trigo en las pirámides de Hiltonla o en las tumbas del Valle del Gran Rey durante miles de años y que luego la planta y esa energía surge y brota ¿dónde está encerrada ese talento y ese conocimiento para poder inventar ese dejante proceso físico-químico impresionante? Cuando se cumplen 105 años del nacimiento de César Manrique el catedrático de Historia del Arte Francisco Galante ha presentado el libro César Manrique y Haría donde no sólo aporta una nueva visión entre el artista y el municipio sino que además incide en la necesidad de continuar sus tesis sobre la protección del territorio a través de la cultura y la identidad Debe ser realmente ensalzado desde su punto de vista de ese ideario de un artista universal único en el mundo no digo que sea mejor artista del mundo digo único en el mundo desde ese punto de su ideología y de su conexión con la sociedad implicando los procesos identitarios con la cultura de la modernidad adquirida fundamentalmente en Nueva York Galante también ha presentado un documental y piezas audiovisuales donde el propio artista explica su proceso creativo unas tesis que transformaron la forma de ver y pensar la geografía y el arte en las islas en su perspectiva sobre lanzarote apunta hacia las cuestiones más elementales a la hora de imaginar un lanzarote y lo hace a través de una visión del agua del fuego de la tierra del aire del viento con elementos realmente de una cosmovisión muy primitiva reflexiones que más de un siglo después del nacimiento del artista continúan siendo cruciales para el futuro de Canarias y ya vamos diciendo adiós hoy nos marchamos desde la ciudad de la luz para que arranquen los Juegos Olímpicos de París fotografías con drones muestran las sedes que albergarán algunas de las pruebas de los Juegos en la Plaza de la Concordia que se está transformando para albergar deportes urbanos muy demandados por los jóvenes muchas modificaciones para que todo esté preparado para el próximo mes de julio con estas imágenes nos marchamos ya saben que les esperamos mañana en torno a las 8 menos cuarto para decirles como siempre buenos días Canarias que disfruten del día adiós